... Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo en la sesión ordinaria del Pleno del mes de febrero. Punto primero, aprobación de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Pleno de 28 de enero y 15 de febrero de 2016. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Unanimidad, señora Gálvez? Sí, vale. Punto número dos, dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de 1, 8 y 15 de febrero de 2016. Resoluciones del alcalde y concejales delegados de enero de 2016. Punto número tres, aprobación definitiva, modificación de elementos del PGO, parcelas al sur de urbanización terremar. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, Si Puede, Ciudadanos y PP, y la abstención de vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente la innovación del PGO consistente en pasar de U1 a PA1, dos bolsas de parcela de suelo urbano ubicadas al sur de la organización Torremar, promovido por doña Elena Tacova y Sergi Tullurín, de conformidad con la documentación técnica suscrita por los arquitectos don Francisco José Fernández Ballesteros, don José Vergara Orgando y don Arturo López Payer, de fecha de 13 de abril de 2015. Segundo, procederá a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. Tercero, depositará en el Registro Municipal de Planeamiento un ejemplar de la presente modificación, así como trasladará este acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando un ejemplar diligenciado del documento de planeamiento aprobado conforme al artículo 42 de la ley 7 barra de… Bien, ¿alguna intervención? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva? Pues unanimidad. Ah, perdón. ¿Abstenciones? Disculpe, señor Lara. Y no hay votos en contra. La abstención de señor Lara, ¿no? Y la… De acuerdo. Punto número cuatro. Aprobación definitiva de modificación de elementos del PEGOU, calle Junio, número dos. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes, proponiéndose en consecuencia del pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente la innovación del PEGOU, consistente en cambiar la calificación de la parcela situada en calle Junio, número dos, de Arroyo de la Miel, calificada actualmente como U4 y pasarle equipamiento privado de uso educativo, promovido por doña Dunia Basari, de conformidad con la documentación técnica suscrita por el arquitecto don Julio Roldán Atenciano, de fecha de 16 de febrero de 2015. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. Tercero, depositar en el registro municipal de planeamiento un ejemplar de la presente modificación, así como trasladar este acuerdo a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando de un ejemplar diligenciado del documento de planeamiento aprobado conforme al artículo 42 de la LOA. Muy bien, ¿alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Es unanimidad, ¿no? Bien, punto número cinco. Aprobación inicial de la modificación de elementos del PGOU, redistribución de parcelas de equipamiento en UEP 67, Santa Matilde, Retamara. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del PGOU correspondiente a la UEP 67, Santa Matilde, Retamara, consistente en ordenación urbanística para la obtención de una parcela de equipamiento escolar cuya superficie permite la construcción sobre ella de un instituto de educación secundaria completa de doce unidades, así como la recalificación de una de las actuales para adecuar la misma a los usos deportivos actualmente implantados en ella, promovido por el Ayuntamiento de Benalmádena, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal de fecha de diciembre de 2015. Segundo, suspender el trámite de licencias urbanísticas en las parcelas afectadas por la presente modificación de elementos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de aprobación inicial, conforme establece el artículo 27 de la LOA. En todo caso, esta suspensión se extinguirá con la publicación de la aprobación definitiva de la modificación de elementos. Tercero, que se someta al expediente de información pública durante el plazo de un mes mediante dicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia, uno de los diarios de mayor circulación, tablón de anuncios y página web municipal. Y cuarto, considerada acordada implícitamente la aprobación provisional de la modificación de elementos referida en el punto primero, si transcurrido el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado alegaciones o reclamaciones durante la misma. Muy bien, ¿alguna intervención? Señor Lara, ¿alguna intervención más? Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde, compañero de corporación, vecino del municipio. Yo, sobre todo, aquí lo que quiero hacer es resaltar… Nosotros siempre hemos estado conformes en relación con la construcción del instituto aquí en Menar Madena, en concreto Menar Madena Pueblo, por sus necesidades y, bueno, quiero resaltar que gracias a esta reestructuración que se ha hecho, se respeta la zona verde del paso que en su momento, en marzo del año 2012, aprobamos aquí y que, según la última modificación que se hizo del planeamiento, se cortaba una parte de un templete de esa zona del paso. Con esta reestructuración sí que eso ya se salva, se deja esa zona verde pública. Yo me alegro que se haya hecho esa rectificación, por consiguiente, como no, salvo esa salvedad que, efectivamente, es correcta, y yo ya lo veo bien, señor Joaquín Villazón, que usted se lo comente también, nosotros votamos a favor al respecto. Muy bien, señor Villazón. Bueno, primero agradecerle ese. Lo que se intentó era solucionar el problema que tú habías planteado y, al tener que hacer una modificación para conseguir algún metro más, se aprovechó la oportunidad y se ha modificado, se ha conseguido tener el terreno para un futuro instituto, se ha conseguido mantener como zona verde todo lo que era para el paso y creo que lo que se ha hecho ha sido arreglar un entuerto que estaba hecho desde mucho tiempo por una serie de parcelas que, siendo teóricamente para un colegio, se habían convertido en deportivas, y lo que se ha hecho creo que ha salido bien y se ha arreglado todo lo que estaba en unas condiciones extrañas, podemos decir. Bueno, lo importante es que ya tenemos zona escolar para ese instituto, ¿no? Por lo menos la aprobación inicial, ¿no? Que es lo realmente importante, ¿no? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial? Pues una niñida. Bueno, punto número 6. Transferencia de licencia municipal de taxi, número 29. Sometido el asunto a votación, se aprueba el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Costa del Sol, Si Puede, Alternativa por Benalmádena, Ciudadanos, PP, Vecinos por Benalmádena, la abstención del Grupo de Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Pleno la aprobación de transmisión de licencia de taxi conforme ha quedado recogida los informes transcritos de la vicesecretaria, así como del negociado de transporte no ejercitando el derecho de tanteo por este ayuntamiento. Muy bien, ¿alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 7. Ejecución de sentencia, expediente número de recursos contencioso administrativo, 2.298, barra 01. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple de sus miembros la adopción del siguiente acuerdo. Adjudicar a don Enrique del Cid Ortega licencia de taxi en virtud de ejecución de sentencia recaída en el recurso número 2.292, barra 2001, en auto de 13 de enero de 2006. Muy bien, ¿alguna intervención? Señor Marín. Un momento, porque esto no llega. Bueno, buenos días a todos. Pues lo único es reseñar lo que estuvimos hablando en la propia comisión, en la que todos los presentes nos veíamos obligados por un mandamiento judicial a conceder esta licencia. Sobre todo quiero que se resalte la unanimidad que hubo en ese sentido de todos los presentes. Gracias. Bien, pues sin demás intervenciones procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Sí, porque existe una sentencia que nos obliga a ello. No, yo ya he puesto la intervención del señor Marín, que es obligados todos por mandamiento judicial a la votación. Pues unanimidad. Punto número ocho, mención honorífica a doña María Isabel Alba Nieminen. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Costa del Sol, si puede, y la extensión de vecinos por vener al Madre en el PP. En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la mención honorífica reseñada a los términos propuestos. Muy bien, ¿alguna intervención? Señora Olmedo. Buenos días a todos los presentes. Nosotros, desde nuestro grupo, queremos dar nuestro apoyo y explicar que nuestro voto va a ser a favor porque este tipo de iniciativas que motivan a los trabajadores creemos que son muy necesarias. Y, por favor, que todos los técnicos y jefes de departamento tomen un poquillo ejemplo y vayan motivando un poco a sus trabajadores, no solo económicamente, sino con este tipo de reconocimientos que constan en su expediente y para cualquier tipo de concurso les es válido. Gracias. Muy bien, pues antes de proceder a la votación, pues sí, evidentemente, hay que motivar a los trabajadores. Creo que es una buena iniciativa de los jefes de departamento que premie la labor que realizan muchos de ellos, además de una forma muy comprometida e implicados en la labor que realizan. Y, bueno, simplemente dar la enhorabuena a la trabajadora y, como bien ha dicho, pues esto permanece en su expediente para futuros ascensos que quisiera pedir en el futuro o quisiera prosperar en su puesto de trabajo. Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Partido Popular, abstención. Bueno, pues dar la enhorabuena a la trabajadora municipal, María Alba Niemena. Punto número 9, moción de Costa del Sol, si puede, sobre declaración de Benalmádena como municipio libre de lanzamientos. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de Izquierda Unida, PSOE, Costa del Sol, si puede, y las abstenciones de Ciudadanos, vecinos por Benalmádena y PP. Y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción en los términos reseñados con la siguiente salvedad. El señor Enrique García pide que en la moción aprobada se quite el término de primera residencia del punto 2 y quede únicamente como vivienda habitual. Muy bien, señor García, por favor. Buenos días a todas y a todos. A nuestro grupo nos gustaría que esta moción saliera aprobada por unanimidad. Es una moción que presenta Costa del Sol, si puede, pero en la que está detrás la plataforma afectada por la hipoteca y la asociación Abisco de Benalmádena. Paso a leerla. Moción al Pleno Ordinario de noviembre, porque se presentó el 5 de noviembre, del Grupo Municipal Costa del Sol, si puede, para la declaración de Benalmádena como municipio libre de lanzamientos de inmuebles que tengan consideración de vivienda habitual, como resultado de varias aportaciones ciudadanas, entre ellas la Asociación Vecinal por la Vivienda. Las políticas en materia de vivienda son una garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado el aumento del desempleo y, con ella, miles de personas en situación límite a los que se le impide cubrir sus necesidades más básicas, como es el pago de su vivienda habitual. Desde el estallido de esta estafa hasta el día de hoy, se han ejecutado en nuestro país casi medio millón de desahucios. En el año 2012, por ejemplo, fueron 19.324 las ejecuciones hipotecarias realizadas, según datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos tan extremadamente delicados, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces que ofrezcan soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que está produciendo en nuestro municipio, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojo de las familias de su vivienda habitual. Es nuestro deber evitar que las consecuencias de esta crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario. Las familias. Se hacen indispensables, ahora más que nunca, políticas que garanticen una alternativa habitacional a la situación de insolvencia sobrevenida, de forma inmediata y en el futuro. Las medidas adoptadas hasta la fecha son insuficientes para resolver o paliar esta situación. Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, son conocedores de primera mano de esta problemática y, por lo tanto, no deben quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento de familias que, tras la pérdida de su vivienda, se le ha condenado a una deuda de por vida con entidades financieras y al consecuente embargo de nóminas, además de la afectación de avalistas. Dado que la actual situación económica tiene como consecuencia más grave la destrucción de empleo y, por ende, la falta de recursos de las personas, éstas se han visto atrapadas entre las entidades financieras con unos préstamos hipotecarios que han sobrevalorado las tasaciones, incluyendo en ellas cláusulas abusivas. De otro lado, las políticas de vivienda han sido subsidiarias de la planificación privada de usos del suelo y vivienda y, yendo más allá de la necesidad de cambios legislativos que se deban realizar en el ámbito estatal y autonómico, no debemos permanecer indiferentes a un drama que nos afecta a todos y a todas, ya sea de forma directa o indirecta. Para terminar de argumentar nuestra propuesta, recordar lo recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución, esa carta magna supuestamente garante de nuestro Estado de Derecho. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, estableciendo normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación de un bien de importancia vital. Es por todo lo expuesto con anterioridad que Costa del Sol, si puede, propone la adopción de los siguientes acuerdos al Pleno Municipal sobre vivienda única habitual. El primero, declarar al municipio de Benalmádena libre de lanzamiento de inmuebles que constituyan la vivienda habitual de sus propietarios y propietarias, aplicando para ello el Código de Buenas Prácticas Bancarias, según Real Decreto Ley 6 barra 2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Segundo, solicitar al Gobierno del Estado la paralización por decreto de todos los desahucios de ejecución derivados de la ley hipotecaria y que afecten a viviendas de residencia habitual, acatando de esta forma la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea, que declara que la ley de desahucios española es ilegal. Tercero, construir un grupo de trabajo municipal compuesto por asociaciones vecinales, la Oficina de Rescate Ciudadanos, las plataformas antidesahucios para que se realice un seguimiento de las situaciones derivadas de los procesos de lanzamiento, posibilitando propuestas de intervención social en la toma de medidas municipales para mejorar el acceso digno a la vivienda. Quiero decir en este punto que, como esta moción se presentó en noviembre, esto ya se está haciendo. Desde la Oficina de Rescate Ciudadanos estamos manteniendo reuniones con este tipo de asociaciones y plataformas. Punto número cuatro, incluir en la ordenanza municipal bonificaciones a satisfacer por el lanzado en caso de transmisión de la vivienda por causa de dación en pago y o subasta de la misma, que además recoja el estudio de la viabilidad jurídica de la repercusión del deber de pago de dicha cantidad a la entidad adquiriente de la vivienda. Es cierto que en este punto estamos teniendo la colaboración de las entidades bancarias del municipio y hasta ahora las acciones en pago que estamos llevando a cabo, los gastos de esa acción están corriendo a cargo de los bancos. Punto número cinco, realizar un censo de viviendas vacías de Benalmádena que tengan como titular a las personas jurídicas y valorar previo estudio las demandas que favorezcan en régimen de alquilén social indefinido, sin que en ningún momento supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar, cumpliendo así la vivienda su función social. En este punto agradecemos a Provise que ya esté el registro de demandante de viviendas, pues que esté funcionando. Punto número seis, pedir a las entidades financieras que operan en Benalmádena la paralización de los procesos de desahucios, instándole a formar parte del grupo de trabajo de seguimiento. Quiero agradecer a la Concejalía de Bienestar Social que se haya implicado, junto con la Oficina de Rescate Ciudadano, en una ronda de contactos que hemos iniciado con los bancos, que lamentablemente no está teniendo el éxito esperado, pero es de agradecer dicha colaboración. Punto número siete, solicitar a la Concejalía de la Delegación de Bienestar Social y Dependencia la elaboración de un protocolo de actuaciones en los casos de desahucios, ampliando la participación y el mismo de otros profesionales, y que a su vez se cree la unidad de atención psicológica y apoyo psicológico desde los servicios comunitarios. Somos conscientes de que esto es complicado y que la mayoría de los psicólogos que están en servicios sociales trabajando, pues digamos que somos conscientes de que no vamos a incrementar, digamos, el gasto en la contratación de un servicio psicológico más. Lo que sí pedimos a la Concejalía de Bienestar Social es que unos determinados días o horas durante la semana, pues, se atienda a las personas afectadas por este tema de la vivienda de la Oficina de Rescate Ciudadano. Punto número ocho, instar al equipo de Gobierno la realización de una propuesta amplia y no excluyente de un parque público de vivienda social, que eviten en la medida de lo posible el chabolismo vertical y la ocupación. En este punto queremos agradecer que en los presupuestos del 2016 haya una partida destinada de 100.000 euros para ayudas de alquiler social. Pienso que podría paliar en cierta medida esta situación. Punto número nueve. Exigir al Gobierno del Estado la modificación, la realización, perdón, la modificación de la ley hipotecaria afectando las propuestas de la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Las propuestas de la ILP de la Paz son demandas de mínimo frente a la magnitud del problema de la vivienda. Uno, de acción en pago con efectos retroactivos. Dos, alquiler social para aquellas personas que han sido expulsadas de sus casas en las viviendas vacías y en manos de entidades bancarias. Tres, la moratoria de desahucios de vivienda habitual. El punto número cuatro hace referencia a la vivienda social y el quinto a los suministros garantizados. Sabemos que desde el bienestar social se está trabajando en este sentido y se está ayudando a muchas familias, pero pensamos que todavía no es suficiente. El punto número diez sería apoyar como ayuntamiento las iniciativas, plataformas, asambleas, movimientos colectivos y asociaciones y espacios de debate en defensa de la vivienda que se organizen en este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Quisiera pedirle disculpas por parte del Gobierno municipal por el retraso en salir la moción adelante, pero ya sabe que requiere de unos informes técnicos y es lo que ha demorado más que la podamos traer a pleno. Pero bueno, ya ha visto que hemos avanzado en algunos puntos y que este Gobierno tiene sensibilidad en ese sentido. Así que ahora vamos a abrir un turno de debate, si quieren participar ustedes, antes de señor Olmedo, señor Lara, señora Sherman. Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Pues bueno, nosotros decir una serie de salvedades que ya en la comisión pertinente lo pusimos encima de la mesa y bueno, yo creo que es conveniente recalcar, resaltar y sobre todo ponerlo en consonancia en función al sentido final de nuestra votación. En la mayoría de los puntos estamos conformes, efectuando una serie de puntos los cuales, pues, por ejemplo, el punto número tercero, que dice que se construye un grupo de trabajo municipal compuesto de asociaciones vecinales, oficinas de rescate ciudadano, plataformas también antidesahucio, etcétera. Nosotros ya dijimos en su momento que hay una oficina de rescate ciudadano aquí. Esa oficina se le ha presupuestado, los presupuestos inicialmente aprobados, 11.000 euros, y yo creo que es esa oficina la que debe de gestionar esto de asocio. Es decir, por parte del ente municipal se puede apoyar, pero yo creo que la que debe de liderar esto es la oficina de rescate al ciudadano. Lo dije en la comisión, no se ha tenido en cuenta, por consiguiente lo expongo hoy en esta sesión plenaria. También veo en su punto número cinco que se va directamente con la titularidad de las personas jurídicas sobre aquellos bienes inmuebles para que se ponga en alquiler social indefinido. Yo creo que hay que estudiar cada situación, porque los entes jurídicos, por el simple hecho de tener una propiedad, no quiere decir que se ponga en alquiler social. Yo creo que cada caso es una casuística distinta y se debe de estudiar todas y cada una. Y después, en el punto décimo, dice «Apoyar como ayuntamiento las iniciativas, plataformas, asambleas, movimientos, etc., de debate en defensa de la vivienda que se organice en este municipio». Vamos a ver, la vivienda es un amplio espectro. Tendremos que centrarnos en la vivienda que exactamente se dedique a estos fines. Entonces, yo lo veo de una manera muy genérica de decir vivienda y creo que nos debemos centrar en lo que es la vivienda con fines sociales. Por todo esto, nosotros nos vamos a abstener en el sentido de la votación, porque compartimos en gran parte lo que ellos dicen y nos tienen ahí para ayudarlos en la medida que nosotros podamos y podamos tener una mano, tanto con entidades financieras y de más gente. Pero sí que hice la salvedad en la comisión pertinente, no se ha rectificado. Bueno, ha habido una rectificación, porque sí que es cierto que le comenté que ponían primera residencia y vivienda habitual. Yo dije en su momento que, efectivamente, hay doble…, son dos cosas distintas. Una cosa es la primera vivienda y otra cosa es la vivienda habitual. Y esto se debe hacer sobre la vivienda habitual, porque una persona que tenga una primera vivienda puede tener una segunda y una tercera. Y estas cosas se deben hacer sobre la vivienda habitual. Gracias por esa corrección y, sobre todo, exponerte y exponeros el sentido de nuestra votación. Muchas gracias, señor Lara. Señor Olmedo, por favor. Bueno, nosotros más o menos coincidimos en lo mismo que el señor Lara, puesto que fue lo que se debatió en la comisión. Y puntualizarlo en el punto 3 y el punto 6, ambos que hablan de constituir un grupo de trabajo municipal, la misma salvedad. Tenéis una oficina de rescate ciudadano que considero que es…, vamos, ya lo has dicho, que se está procediendo a las reuniones. Me parece estupendo simplemente puntualizar eso, y si es vosotros los que vayáis organizando. El tema de la ordenanza municipal, bueno, sentido de nuestro voto siempre va a ser apoyar todo lo que sean movimientos respecto al tema de la oficina de rescatos apoyamos siempre. Pero sí es cierto que hace una puntualización en el informe de que las bonificaciones de transmisión de la vivienda, aquí en el informe que hacen en intervención, no pueden reconocerse otros beneficios fiscales que los tributos locales expresamente previstos de las normas con rango de ley. O sea, a lo mejor eso primero habría que instar al Gobierno central para después poderlo modificar en una ordenanza municipal. En el punto 7 es uno de los que más nos preocupa, porque solicitas a la Concejalía de Delegación, Bienestar, Social y Dependencia la elaboración de un protocolo de actuaciones. Aquí yo pienso que esto hay que cogerlo con pinzas, puesto que ya en Bienestar Social, en Asuntos Sociales, hay unos parámetros donde se va trabajando, tiene unos protocolos. Entonces, si no se especifica bien o se estructura bien esto, puede llegar a ser como la puerta de atrás. Tú vas a la Oficina de Rescate Ciudadano y por ir a esta oficina a lo mejor no tienes que esperar el resto de los trámites que tendría que esperar una persona que directamente acude a Asuntos Sociales por el mismo tema. Entonces, intentar marcar unas pautas para que primero, previamente, sean filtrados y después tengan que hacer los mismos parámetros que el resto de los usuarios, porque no sea la puerta de atrás por donde la gente entra simplemente yendo a vuestra oficina. No sé si entendéis lo que quiero decir. No es una crítica, simplemente... Y por el resto, bueno, lo del parque público, que ojalá, vamos, os apoyaríamos. Si tuviéramos en Menalmádena dónde hacer un parque público con viviendas sociales, seríamos los primeros que impulsaríamos esto. Gracias. Muy bien, señora Galán. Quería usted también intervenir, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Ya Izquierda Unida propuso la ley de la función social de la vivienda, además basada fundamentalmente en la ley antidesahucios, y que la puso en marcha a su paso por el Gobierno en el tiempo en el que duramos de la Junta de Andalucía. Y además, por cierto, que el Partido Popular presentó un recurso de anticonstitucionalidad que tiene esa ley paralizada. No solamente defendemos lo que ustedes han propuesto, sino además defendemos que se sancionen a las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, que se regule la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras que desahucien a familias en régimen de exclusión social. Izquierda Unida aboga por impedir la ejecución de la primera y de la única vivienda, porque consideramos que la vivienda habitual debe de ser inembargable. Por tanto, apoyamos, como es lógico, la moción que presentan nuestros compañeros del Costa del Sol, si se puede, y nos felicitamos por esta iniciativa. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Galá. Señora Cherman. SEÑORA CHERMAN. Hola, buenos días a todos. Desde el Grupo Socialista, por supuesto, apoyamos cualquier medida que contribuya a hacer efectivo el artículo 46, que ha quedado recogida su textualidad en la moción que ha leído el compañero de Costa del Sol, si se puede. Lamentablemente, los sucesivos legisladores de las arcaicas leyes hipotecarias del 46 y de arrendamientos urbanos del 94 se han preocupado más de proteger los derechos, en muchos casos abusivos y usureros, de los arrendadores y entidades bancarias que de legislar de una manera equitativa y en el espíritu que señala nuestra carta magna. Por lo tanto, y aun siendo consciente que las competencias municipales para actuar en estas materias, como bien señalan los informes técnicos que acompañan a la moción, son limitadísimas. El Grupo Socialista apoya esta moción que propone medidas acertadas y en la dirección correcta. Aunque pedimos que se recojan las siguientes modificaciones en el texto de la proposición. En el punto tres, que sobre los grupos de trabajo se modifique que el grupo de trabajo sea constituido desde la Oficina de Rescate Ciudadano, como bien han señalado otros compañeros. En el punto cuatro, sobre las bonificaciones, que pensamos que habría que añadir, que será en caso de vivienda habitual, como ha quedado yo creo que también expuesto en suficiente cantidad aquí. Y el punto número seis, sobre la paralización de los desahucios, que especifique cuando se trate de vivienda habitual. Vuelvo a reiterar un poco cómo ha quedado aquí bastante debatido. Queríamos aprovechar para agradecer aquí y dar la enhorabuena a los componentes de la Oficina de Rescate Ciudadano por el buen entendimiento, sobre todo con las entidades bancarias locales, que pensamos que es bastante importante. Muchas gracias, señora Chairman. Antes de… ¿Quieres añadir algo más, señor García? O la moción es suya. Si quiere añadir algo o… Bueno, sí. Decir que en parte las modificaciones han sido hechas, porque si en lo que respecta a la vivienda única habitual, antes de exponer los puntos, se ha querido especificar, y si no, pues que conste en acta que todos los puntos se refieren a la vivienda habitual, que quizás no venía así explícitamente puesto en la moción que presentamos. ¿Pero en el punto segundo sí que ya hay un consejo informativo? En el punto segundo se modificó, pero en el titular se entiende la adopción de los siguientes acuerdos al Pleno Municipal, si se puede añadir sobre vivienda única habitual y ya englobamos todos los puntos para que nos quedemos. Entonces, tenéis que meter enmienda, votar la enmienda y luego votar… Es que… Esto hay que tratarlo en comisión informativa. Entonces, los puntos vienen al Pleno como se dictaminan. En el momento que se introduzcan modificaciones, cada una de las enmiendas hay que votarla y luego volver a votar ya el asunto con el cambio. Bueno, señor García, como yo creo que el espíritu de la moción va encaminado a que sea la vivienda habitual, la vivienda en la que reside la familia, vamos a proponer esa enmienda de que toda la moción recoja que el sentir de la misma y lo que se trata de regular y es que no ocurra desahucio de viviendas habituales, lo votamos esa inclusión y así pues vamos modificando en cierto sentido esa moción. Señora Galvez, Sí, es que... Lo sé, lo sé, lo siento. Le voy a dejar el turno de palabra, pero me gustaría que otra vez siguiéramos el... Por supuesto, yo se lo agradezco, pero es que creo que todos estamos en esa línea, incluso tal como ha explicado el señor Lara en su sentido del voto y que va a ser el mismo que nosotros íbamos a realizar, pero ya una vez introducidas las enmiendas que la señora Sherman ha estado estableciendo aquí y que también la señora Beatriz de Ciudadanos ha estado explicando y que no son una, son tres por lo menos, pues entonces tal vez podríamos hacer esa moción institucional y llevarla a la próxima Comisión Económica. Cierto que si ya se había presentado en noviembre y que ha esperado un poquito, pero creo que 20 días más no van a suponer. Por favor, no, por favor, vamos a mantener el orden. Señora Galvez, continuo, por favor. Que además que el trabajo se está haciendo, tal y como ha dicho el propio concejal y está colaborando en el área de asuntos sociales, pienso que son 15 días, 20 días, podemos tener una moción institucional en la que todos absolutamente estamos de acuerdo, simplemente haciendo, vamos, es una opinión, por supuesto, y si no, pues entiendo que habría que votar cada una de las enmiendas. Gracias. Bueno, señora García, gracias. Yo creo que el tema, no debemos de perdernos en los matices, que aunque son importantes, pero estamos hablando de un asunto de emergencia nacional y es verdad que durante mucho tiempo se ha estudiado, se han enviado a los grupos, ya se envió con la propia comisión y con el acta, se envió la moción, la tratamos en la comisión y estamos hablando de ella y cada grupo pudo aportar lo que considero conveniente. Señor Lara o señor Almedo, entiendo que existe una oficina de rescate ciudadano, pero a usted que le gusta la mesa de participación y estar en ella, yo creo que el punto tres, como hemos dicho nosotros, de incluir una mesa de seguimiento de lo que hace la oficina de rescate ciudadano, yo creo que es bueno para todos y no se trata de abstenerse, se trata de proponer las modificaciones necesarias para que todos podamos salir con la unanimidad de llevar adelante esta moción, ¿no? Entonces, entiendo que se pueden proponer modificaciones si queréis. Entonces, a ver, si el texto que vais a aprobar va a ser diferente, hay que ir votando una a una las enmiendas con el texto con el que queda de forma definitiva y luego, una vez votadas cada una de las enmiendas, votaréis la moción modificada íntegra. Efectivamente. Señor García, usted, si está dispuesto a que hagamos alguna modificación o aportemos algo, ¿está en su derecho a decir que sí o que no o si queremos punto a punto? Ante las dudas que habéis tenido sobre si se trataba estas propuestas sobre vivienda única habitual, yo lo que quiero es que quede claro que cada uno de los puntos se refieren a lo mismo siempre, vivienda única habitual, no de segunda vivienda ni de primera vivienda. Vamos a proceder a la votación de esa enmienda primero y vamos con las siguientes que ha planteado la señora Chermán. Si nos importa, realmente las modificaciones que planteamos desde el Grupo Socialista son principalmente la que ya Enrique ha expresado bastante que es lo de vivienda habitual, lo único que hacemos es proponer un cambio en la textualidad es lo único pero el motivo es el mismo y luego sobre la es una modificación de texto, realmente no es una. Pero hay que ir una a una, señora Chermán, por eso votamos primero que se modifique el espíritu de la moción para que sea vivienda habitual en todos sus sentidos y conceptos, votamos esa moción y luego vamos paso a paso con el resto de enmiendas. Vamos a proceder a la votación, ¿vale? Venga, votos a favor de que la enmienda sea considerada vivienda habitual en todos los sentidos. Pues unanimidad. Señora Chermán, ¿tenía alguna enmienda más? La de uno. Perdón. La de punto número tres, simplemente que el grupo de trabajo sea constituido desde la Oficina de Rescate Ciudadano. Y que se incluya una mesa de seguimiento, ¿no? Si os parece bien a todos. Vamos uno a uno, señor Almedo. Primero el punto tres, constituir… El texto que nosotros hemos acordado es modificarlo en este sentido, que el grupo de trabajo sea constituido desde la Oficina de Rescate Ciudadano, que es un poco, digamos, resumir, facilitar el texto que vosotros habíais planteado en un primer instante. Vamos a votar esa enmienda. Luego, si queréis, hacemos más enmiendas, pero vamos a votar las enmiendas que hay ahora mismo. Voto a favor de que se constituya ese grupo o esa mesa de trabajo desde la Oficina de Rescate Ciudadano, que sea quien lidere en ese sentido. Usted va a votar distinto, ¿no, señor Lara? O va a votar. Me perdone, señor alcalde, es que quería hacer una metodización. Que esto que se está ahora corrigiendo yo lo propuse en la comisión pertenente. Entonces, por eso digo yo que ahora estamos votando una cosa que si se hubiera corregido en función a lo que yo dije en dicha comisión, creo que no estaríamos hoy formando un poquito este desorden. Entonces, sobre todo es un poquito matizar eso. Es decir, que voy a estar a favor, pero que yo ya lo dije en la comisión y que, por favor, las comisiones sirvan para algo. No para que coja, exponga las cosas, estudiamos los temas y después vengamos aquí y se forme lo que se está formando. Solo y exclusivamente eso, señor alcalde. Gracias. En las comisiones se deciden muchas cosas, pero también hay que tener un voto claro en las comisiones y no abstenerse en todas, como ocurre muchas veces que no sabemos si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Si se trata de una emoción que queremos que sea institucional, entiendo que institucional tenía que haber salido desde la comisión con el acuerdo unánime de todos los grupos y parece ser que no fue así. Parece ser que hubo grupos que decían no, nos abstenemos porque tenemos que mirarlo. Entonces, pues, yo soy bastante coherente en ese sentido. Vamos a votar la inclusión de esa enmienda en la moción. ¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? Pues unánimida igualmente. ¿Había una enmienda más, no, señora Chairman? Perdón. Realmente, en el punto número cuatro yo creo que como ha quedado debatido es que se haga en caso de vivienda habitual que ya se ha dicho y como estaba diciendo la compañera de Ciudadanos el punto número seis también va en tanto en cuanto a la vivienda habitual. Por lo tanto... Entonces, el texto quedaría, señor García, el texto quedaría con esas modificaciones, ¿no? El punto seis, entonces, ¿cómo queda? No, ya ni más modificaciones. No hay modificación. Realmente, es que cuando se trate de vivienda habitual, no... Entonces, nada, entonces no se cambia, ya es solamente lo de vivienda habitual, que eso se va a cambiar en toda la moción. Entonces, solamente el punto, la vivienda habitual y el punto tercero. El punto tercero. Lo que sí pido es responsabilidad a los grupos, de verdad, para cuando vayamos a las comisiones que tomemos partido, que no juguemos al me abstengo para luego en pleno defender otra cosa o para no dar pista. Si queréis que las comisiones tengan sentido y que modifiquemos cosas en esas comisiones, vamos a tomar partido en un sentido o en otro y se podrá avanzar. ¿Vale? ¿Alguna enmienda más por parte de algún grupo? Señora Olmedo. Que en el punto cinco, cuando habla en régimen de alquiler social indefinido, eso el indefinido yo lo quitaría, puesto que la mayoría de las viviendas en alquiler social es para momentos transitorios y puntuales de las familias, puesto que no, ojalá tuviéramos viviendas suficientes como para poder dejar a una familia vivir allí, pero tenemos que ir rotando esas viviendas según las necesidades puntuales de las familias, opino. Yo quitaría indefinido. ¿Votamos esa modificación, señor Lara? Es que en ese sentido también hice la salvedad a lo que es la comisión. Dije que se iba solo y exclusivamente con esa vivienda que tiene las personas jurídicas y hay que tener mucho cuidado y mirar cada caso hística. Es decir, no podemos decir que las viviendas que estén en manos de personalidad jurídica se dedique a un alquiler social indefinido. Es decir, yo no estoy tan bien conforme con eso. Señor García, ¿usted propone le parecer bien esa modificación? Digo por intentar sacarla por unanimidad, ¿no? Lo siento, pero no, en ese punto no estamos de acuerdo en que… Además, en el punto número 5 al que hace referencia siempre dice previo estudio. En ese estudio se entiende que las personas que precisan de un alquiler social tienen una situación específica concreta. evidentemente, si la situación cambia de estas personas o de estas familias está claro que ese alquiler social indefinido pues caduca porque no tiene ya esa función social de la ley. Entonces, ¿por qué pone indefinido? Enrique, simplemente pone transitario. Por favor, mantenemos el orden. Añadimos lo de mientras continúen las causas que deriven de esa situación, ¿no? A partir de que se arregle deja de ser indefinido. Si queréis, añadimos eso. ¿Os parece todo bien? Indefinido mientras continúen las circunstancias que propiciaron el desahucio. Entiendo que la vivienda social tiene una función que es precisamente ayudar a las personas mientras están en una situación de extrema necesidad. A partir de que muchas familias salen de esa situación, entiendo que hay que dejar esa vivienda para otras personas que igualmente la necesitan, ¿no? ¿Vale? Entonces, estamos de acuerdo. Digo por intentar sacar por unanimidad a la moción que creo que tiene mucha más legitimidad cuando se envíen esos certificados al Gobierno de la Nación. Mientras continúen las circunstancias que propicien la situación ese asistente de la Nación. Pues el alquiler social será indefinido mientras continúen las circunstancias que propiciano el desahucio. Bueno, las circunstancias sociales o económicas de familias en situación de extrema necesidad que propiciano el desahucio. La misma situación que no hay que no hay con la información. ¿Qué es lo que significa con los contratos indefinidos? Los contratos indefinidos de trabajo es que no te dicen cuándo te van a despedir pero te pueden despedir en cualquier momento. En este caso, porque la situación cambia. En este caso, es igual. Indefinido no significa que sea eterno. Indefinido significa que no se sabe cuándo va a acabar. En el momento que la situación de la familia cambie, sea dentro de un mes o sea dentro de seis meses, pues ya carece de… De verdad que es un propósito de intenciones que vamos a intentar sacarlo, no vamos a perder los matices ni en las comas, de verdad, que es un asunto de emergencia nacional. ¿Vale? Votamos la inclusión de la enmienda aquí. ¿Os parece? Venga, ¿votos a favor de la inclusión? Venga, unanimidad. Y ahora, con todas estas modificaciones, ¿os parece que votemos la moción? Pues venga, ¿votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Enhorabuena a todos, me alegro mucho, ¿eh? Muy bien, pues punto número diez, moción de Costa del Sol, si puede, sobre necesidad de acuerdos con la sociedad de gestión de activos para la reestructuración bancaria Sareb para la cesión de viviendas. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda, Unidad, Ciudadanos, vecinos por Benalmá, de la Costa del Sol, si puede, y la extensión del PP. En consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno apruebe la moción en los términos transcritos. Señor Hernández, por favor. Bueno, esperemos que esta moción sea mucho más rápida que la anterior. Bueno, en su informe del 28 de diciembre de 2015, el defensor del pueblo andaluz publicó un informe en el que manifiesta su queja ante el continuado retraso en las negociaciones con el SAREF. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, llamado SAREF, ha anunciado que dicha entidad traspasará de forma temporal la gestión de unas 2.000 viviendas a las Administraciones regionales y locales para destinarlos a usos sociales, sumándose así a un número similar de viviendas que la SAREF destinó en 2013 para el mismo fin. La SAREF se creó en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 3.1 de la Ley 8.2012 de 30 de enero de octubre sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que prevé que los activos adjudicados o recibidos en pago de las deudas a que se refiere al artículo 1.1 del Real Decreto Ley 2.2012 de 3 de febrero deberán ser aportados por las entidades de crédito a una sociedad anónima en los términos establecidos en dicha ley. No obstante, la cesión de viviendas no opera de forma automática desde el Consejo de Administración de la SAREF decide la cesión, sino que se requiera la firma de un convenio con una Administración territorial, autonómica o local, a las que se ceden las viviendas con el compromiso de aceptación de una serie de condiciones como pueden ser el pago de una contraprestación al SAREF para la cobertura de los gastos de comunidad, seguros, tasas y tributos vinculados a la propiedad, así como que la Administración firmante se hará cargo de los gastos de gestión y administración de las viviendas. A día de hoy existen diferentes Administraciones que han firmado convenios con la SAREF, entre ellos la Comunidad Autónoma de Cataluña con 900 viviendas, Aragón 80, Galicia 50, País Vasco 10, Islas Baleares 75, Castilla y León 100, Islas Canarias 50, por ejemplo. El 16 de diciembre firmó el primer convenio con una Administración local del Ayuntamiento de Barcelona para la cesión de 200 viviendas. A su vez, el Ayuntamiento de Córdoba está en negociaciones con la SAREF para firmar un acuerdo similar al barcelonés. A lo largo de la presente moción encontramos dos antecedentes. A nivel andaluz, la Consejería de Fomento y Viviendo está negociando con la SAREF la firma de un convenio de cesión de viviendas para usos sociales, si bien no existe constancia de que dicho convenio se haya materializado. El convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para la cesión de viviendas destinadas a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial fue firmado el 16 de diciembre de 2015. En la cláusula primera, el convenio establece las condiciones de colaboración entre el Ayuntamiento y la SAREF que le permiten destinar durante un tiempo determinado parte de las viviendas propiedad de SAREF, citas en el municipio en cuestión, para destinarlas a afrontar la situación de emergencia social, entre otros, en el ámbito de las viviendas de personas y unidades familiares en situación de riesgo residencial y para el resto de fines sociales de competencia municipal en el campo de emergencia social. En este sentido, continúa el acuerdo de SAREF, manifiesta su voluntad de ceder el usufructo al Ayuntamiento un número inicial de 200 viviendas y recibirá del Ayuntamiento una contraprestación mensual por cada una de ellas en los términos y condiciones que se establecen aquí más adelante. Entre estas condiciones, destaca que en cada contrato de cesión se certificará que la vivienda objeto de contrato se encuentra al corriente del pago de las cuotas comunitarias ordinarias y extraordinarias hasta el día inmediatamente anterior a la firma del contrato. En caso de que por cualquier causa no fuese posible obtener el referido certificado de la SAREF, asume expresamente la obligación de correr con los gastos de comunidad que potencialmente se puedan reclamar previo a su verificación. El montante de la contraprestación por dicha cesión en su fruto a satisfacer por el Ayuntamiento será de una cantidad fija mensual por cada una de las unidades que ascenderán a 125 euros al mes por cada vivienda que en el momento de la cesión esté vacía y 75 euros al mes por vivienda que en el momento de la cesión esté ocupada. A su vez, se establece un reparto de gastos entre el SAREF, seguro de vivienda, reparación, comunidad y el Ayuntamiento, célula de habitabilidad, certificado de eficiencia energética, gastos ordinarios, vigilancia, gastos de gestión administrativa, de viviendas o IBI. He recogido lo que se ha firmado en ese acuerdo. A lo largo de la presente moción encontramos dos antecedentes diferentes que argumentan y demuestran la posibilidad de alcanzar un convenio con el SAREF. En primer lugar, un informe del defensor del puerto del pueblo andaluz y, en segundo lugar, a continuación, el convenio que ha firmado el Ayuntamiento de Barcelona con la SAREF. Pero eso no es todo. La legislación española es abundante y extensa en lo tocando al tema de la vivienda. Así, en el artículo 8 de la ley 18-2007 del 28 de diciembre del derecho a la vivienda determina que los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo que establece la legislación del régimen local, la legislación urbanística y esta ley, sin perjuicio de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras Administraciones y agentes de iniciativa social y privada para que actúen sobre el mercado de vivienda protegido y libre. Además, la ley 27-2013 del 27 de diciembre de reaccionalización y sostenibilidad de la Administración local establece entre las competencias de los municipios la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Gracias al trabajo de la plataforma de Estado por la Biblioteca sabemos que en este momento la SAREF tiene al menos 166 viviendas a su nombre en la provincia de Málaga. Los acuerdos que proponemos al Peno Municipal son que el alcalde y su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Biblia de Málaga negocien con la SAREF la cesión de viviendas de su propiedad para incorporarlas al Fondo Social de Viviendas. Y punto número dos instar a la Junta de Andalucía a que acelere los trámites y las negociaciones con la SAREF para incorporar viviendas de su propiedad al Fondo Social de Viviendas Andaluz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. ¿Alguna intervención? Ninguna. Bueno, señora Galán. Yo simplemente decir que apoyamos la moción presentada por el Grupo Costa del Sol. Si se puede, entre otras cosas, porque, como bien decía Enrique, consideramos que la vivienda es un derecho fundamental que debe de ser garantizado y protegido por las Administraciones públicas y todos aquellos acuerdos que se adopten para que la vivienda sea un derecho fundamental, vamos a apoyarlas desde Izquierda Unida. Señora Sherman. Bueno, yo quería abundar también en el apoyo en ese sentido, en todas las iniciativas que se tomen, como bien hemos expresado en la moción anterior. Y quería yo, por lo menos, aprovechar desde el Grupo Socialista para hablar sobre que en las ocasiones en las que se genera debate yo creo que es importante dejar que así fluya. Además, hay personas, me consta aquí en el Pleno, que han pedido en alguna ocasión que incluso las comisiones se emitieran en televisión para que los ciudadanos tuvieran una capacidad y una transparencia mayor sobre la gestión municipal y creo que el debate enriquece no solamente la gobernabilidad, no solamente enriquece al Pleno, sino que también enriquece a los ciudadanos que nos ven por la televisión. Entonces, creo que el debate que se ha abierto antes con la moción anterior presentada por Costa del Sol si puede, pienso que ha sido positivo y cuando hay tantas abstenciones en las comisiones lógicamente se deja abierto por parte de todos los grupos que se abstienen, se deja abierta la capacidad de debate en el Pleno. Entonces, por supuesto, apoyamos la moción como apoyamos la anterior y apoyamos que el debate sea abierto y transparente aquí en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sherman. Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Voy a pedir, creo que son acuerdos razonables, ¿no? Pedir a la SARE que ponga ese fondo de vivienda para que se pueda gestionar desde el ayuntamiento y poner a disposición de las familias en riesgo de exclusión social y instalar a la Junta que agilice esos trámites. Creo que son acuerdos que podemos sacar por unanimidad, ¿no? Porque creo que a nadie nos perjudica y es importante avanzar en ese sentido. Así que os voy a pedir que apoyemos todo en la moción, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? Muchísimas gracias a todos. Punto número 11. Moción del equipo de Gobierno para instar al Ministerio de Economía y Hacienda a eximir de la obligación de la presentación del IRPF Ciudadanos Afectados por la Reforma 347. Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE e Izquierda de la Unidad Ciudadana o Costa del Sol si puede y la extensión de PP y vecinos por Benalmadena. En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdos de aprobación de la moción en los términos transcritos. Señora Arroyo, por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Voy a dar lectura a la moción que presenta el equipo de Gobierno para instar al Ministerio de Economía y Hacienda a eximir de la obligación de presentación del IRPF a ciudadanos afectados por la Reforma 347. La ley tributaria exime de presentar la declaración a aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros pero si el contribuyente recibe más de un ingreso sí debe presentarle sea cual sea la cantidad. Este es el caso que nos ocupa pues la subvención otorgada por el Ayuntamiento para rebajar el IBI es un segundo ingreso que obliga a declarar a personas que hasta ahora no tenían obligación de hacerlo. tras la modificación normativa que se produce por una orden del 2014 de 24 de septiembre hace que los ayuntamientos tengan que presentar el modelo 347 de obligaciones con terceros en los que se declara todas aquellas subvenciones que se han concedido tanto a ciudadanos como a entidades por parte del Ayuntamiento. Un caso similar vivieron los vecinos que se acogieron a la subvención promovida por la Diputación de Málaga a través del Patronato de Recaudación para el Pago del IBI de 2014. En mayo del 2015 un medio de comunicación de la provincia la opinión de Málaga publicaba la siguiente información Hacienda castiga a los perceptores de ayudas al IBI de la Diputación. El artículo decía textualmente que cuando ha llegado la hora de ajustar cuentas con Hacienda la medida se ha convertido en una trampa que de momento ha perjudicado a decenas de beneficiarios de dicha rebaja. El motivo es el siguiente el descuento en el recibo del IBI está concebido como una subvención es decir un ingreso patrimonial que por tanto debe declararse y aquí está saliendo a reducir el efecto negativo que está afectando a muchos contribuyentes ya que al tener que declarar por mor de la subvención del IBI se encuentran con una declaración positiva donde les sale a pagar cantidades muy superiores a las deducidas por la rebaja. La redacción de dicho periódico ha cedido a algunos de los casos en concreto a uno derivado de la subvención otorgada por Diputación de Málaga como es el de un matrimonio de un municipio costero ambos jubilados el con una pensión de 13.000 euros y ella con una pensión no contributiva de 4.300 han recibido una subvención en la factura del IBI de 29,25 euros y como consecuencia de ello este año el año 2015 se ven obligados a presentar declaración de la renta por esta y otros rendimientos fiscales les sale a pagar 1.700 euros según la documentación en un segundo ejemplo otro ciudadano con ingresos inferiores a 22.000 euros y sin obligación de declarar en años anteriores se ha visto obligado a presentar la declaración este año tras recibir una subvención de IBI de 72 euros lo que unido a otros rendimientos fiscales les supone abonar a Hacienda 500 euros hablamos igualmente de un caso derivado de la subvención de la diputación pero en el caso de la diputación la única solución que ofreció el gobierno del PP fue la renuncia en una nota de prensa emitida por la vicepresidenta responsable de Economía el Partido Popular explicaba que el problema se solucionaba con la renuncia del ciudadano a la subvención limitando eso sí la medida solo a los ciudadanos que se hayan visto obligados a presentar declaración de la renta por percibir la ayuda del IBI y que antes no tenían obligación de hacerlo de nuevo la solución a los problemas solo recae sobre los vecinos y vecinas lavándose las manos en una situación en la que ningún ciudadano tiene responsabilidad ni por acción ni por omisión el 22 de mayo último día de la campaña electoral de las elecciones municipales el Ministerio de Hacienda envía un comunicado oficial anunciando que el gobierno estudia ampliar las excepciones a las ayudas de las entidades locales concedidas a los ciudadanos de renta reducida el comunicado decía textualmente en el marco de la reforma tributaria el gobierno estudia proponer un cambio normativo para ampliar el ámbito de las excepciones que afectan a las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades locales a los ciudadanos de renta reducida y en situaciones de especial necesidad así como declarar la inembargabilidad de las mismas en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Benalmádena defendemos que la solución no puede ser devolver el dinero de la subvención de hecho renunciar a la ayuda no es si me de declarar como expresa la propia agencia tributaria en una consulta realizada por la diputación de Málaga la renuncia a la subvención como acto voluntario del interesado no tiene consecuencias en el ámbito tributario en concreto no produce el efecto de cambiar su condición de obligado a declarar IRPF la misma situación padecen ahora los vecinos de Benalmádena tras la reforma normativa que obliga a los ayuntamientos a presentar el modelo 347 de operaciones con terceros ya que muchos contribuyentes que reciben su subvención como ciudadano ejemplar tendrán que hacer la declaración o pagar en ella y muchos beneficiarios que no hacen la declaración y que deberían hacerla y que deberían haberla hecho este año se enfrentan a declaraciones complementarias llegado el momento con las sanciones que acompañan son familias con rentas bajas pues no están obligados a hacer la declaración por no alcanzar los mínimos por todo lo anteriormente expuesto el equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena propone para su aprobación los siguientes acuerdos primero el excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena insta al ministerio de hacienda a que adopte con carácter urgente e inmediato y con efectos desde el ejercicio 2015 las medidas necesarias para eximir de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas a aquellos contribuyentes que cumpliendo los restantes requisitos legalmente establecidos hayan percibido subvenciones públicas para posibilitar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles de su vivienda habitual segunda el excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena insta al ministerio de hacienda a que adopte con carácter urgente e inmediato con efectos desde el ejercicio 2015 las medidas necesarias para eximir de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas a aquellos contribuyentes que cumpliendo los restantes requisitos legalmente establecidos hayan recibido subvenciones públicas concedidas por las entidades locales a ciudadanos de renta reducida y en situaciones de necesidad así como declarar la inembargabilidad de las mismas tercero dar traslado de los presentes acuerdos al ministerio de hacienda bien esta es la moción en líneas generales ya os digo que esto viene marcado por esa modificación que se hizo en el 24 de septiembre de 2014 puesto que antes existía un mínimo de 3.005,6 céntimos me parece de euros en los que no era declarable esas operaciones con terceros claro ahora el ayuntamiento tiene que comunicar al ministerio de hacienda todas aquellas subvenciones que se haya dado estamos hablando de 18.000 subvenciones por lo mismo que hay que que hay que declarar de las que muchas de ellas van a afectar a nuestros vecinos y les van a obligar a tener que hacer la declaración de la renta y posiblemente a pagar por ella muchas gracias muchas gracias señor Arroyo abrimos un turno de debate señor Lara ¿alguien más quiere intervenir? señor Almedo señor Galán empezamos señor Hernández empieza usted señor Lara gracias señor alcalde de nuevo vecinos pues yo ya igual que dije anteriormente las comisiones están para coger decir las cosas e intentar rectificarlas y en este sentido ha pasado igual es decir dice que nosotros nos abstenemos si nos abstenemos pero es que yo me abstuve propuse una serie de cosas y esas proposiciones no se contemplan aquí ahora mismo nosotros con el acuerdo final estamos conformes y ya lo dije yo en la comisión que estábamos conformes pero lo que no se puede decir en la exposición de motivo una cosa que no es esa cosa que no es es que dice que personas con ingresos inferior a 22.000 euros si tienen más de un pagador ya está obligado a hacer la declaración me permite un momentito señor Lara no he dicho eso en la exposición no no pero es que cuando yo lo he leído he hablado de ingresos no de pagadores porque ya habíamos comentado que usted consideraba y de hecho se considera como un ingreso patrimonial no como un pagador pero vamos si usted ha estado pendiente de la lectura habrá visto que como ya lo habíamos comentado se ha cambiado el texto efectivamente pero sobre la marcha se ha ido diciendo pero bueno yo efectivamente lo acepto porque es así son ingresos no son ingresos realmente estas subvenciones que se reciben no son ingresos del trabajo por consiguiente son ingresos o incrementos patrimoniales que entran dentro de la masa de ingresos patrimoniales de no hacer ventas patrimoniales al respecto dentro de las propiedades que tiene cada persona física entonces yo me alegro de que se haga esa rectificación se acepte esa rectificación y en relación con los acuerdos pues estoy conforme con los acuerdos esto también explica a los vecinos que estas subvenciones han venido año tras año aplicándose es a través de esta orden ministerial por lo cual ya se tiene que declarar este tipo de subvenciones pero es una cosa que ha venido de antaño y ahora se pone un poco esta orden para aplicar y sobre todo notificar estas subvenciones a cada uno de los vecinos y esa subvención a su vea aunque sea un céntimo de euro los vecinos como usted bien ha dicho señor Arroyo tienen que hacer su declaración de la renta y están obligados a hacer su declaración de la renta esa salvedad y que nosotros vamos a estar conformes al respecto gracias 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 señor Lara señor Hernández por favor bueno desde nuestro grupo como no apoyar apoyar esta moción que que bueno viene a intentar solucionar un problema que se puede dar y además que puede ser muy grave que personas con unas pensiones tengan que declarar además pensiones en las que no le retienen nada y que por lo tanto tenga que pagar el mínimo el mínimo de IRPF personas que probablemente además en las circunstancias en las que estamos tengan detrás que mantener a una familia y por adoptar esta medida que bueno quiero entender que es la medida del ciudadano ejemplar aunque no se ha no se ha hablado mucho de ella estas medidas que se hacen un poco de manera indiscriminada estas subvenciones que se dan sin un estudio social previo premiando casi siempre a ya no digo que está bien premiar a las personas que cumplen sus 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 tributaciones ¿no? está muy bien premiarlas pero hay personas que no es que no pagan porque no no pueden no quieren no pagan porque no pueden también hay que tener en cuenta aumentándose la deuda al doble y además incrementándose con el tiempo haciéndole ya imposible el pago volvemos a a veces desde las administraciones no sé si si queriendo o no no volvemos a aportar como 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 banco prácticamente entonces claro apoyar esta medida señor señor Arroyo por supuesto y y también insto al equipo de gobierno a que revisen este tipo de ayudas y bueno es verdad señor Lara que esto se ha se ha venido dando de largo y tendido pero ya tenía hemos tenido un antecedente que fue el de diputación y esto se ha seguido haciendo eso eso una cosa tener muy en cuenta gracias señor Hernández señor Almeida por favor gracias bueno yo reiterar un poco el tema porque no nuestro grupo no pensaba sacar este tema aquí en el pleno hoy pero ya son varias veces en varias mociones lo que las comisiones vamos a ver aquí es bueno el debate como ha dicho la señora Ana Sherman pero si es cierto que hay muchas mociones que es necesario llevarlo a comisiones para poder aportar cada uno nuestro granito de arena en este caso señor Lara en su momento aportó la modificación de la parte expositiva que si es bien cierto señor Arroyo que usted ahora mismo la ha leído modificada pero nosotros la moción que tenemos en mano no está modificada con lo cual para eso sería necesario que se aprobara en una comisión esa modificación y que realmente a los demás grupos no llegara ya modificada un ruego que le hacemos desde aquí y bueno el sentido de nuestro voto por supuesto va a ser que que estamos apoyando esa esta modificación para que la gente pueda o no pueda elegir si quiere o no quiere recibir esta subvención pero de verdad es importante que en el tema de las comisiones se hable se estudie y cada uno podamos aportar nuestro granito de arena porque es esa reunión conjunta de todos para llevar hacia adelante cualquier moción que sea beneficiosa para el municipio gracias muchas gracias señora Olmedo señora Galán bueno esto es lo que pasa cuando se aprueban leyes que lo que van es en contra de los más débiles en lugar de aprobar una ley progresiva que pague más el que más tiene aprobamos leyes que lo que van es en contra de los más débiles en lugar de apoyar a los más débiles apoyamos a los que tienen dinero en paraísos fiscales y le condonamos la deuda o le condonamos ese dinero que tienen en los paraísos fiscales para que no tengan que pagar sin embargo ahora le hacemos pagar a la gente que tiene una pequeña pensión o que tiene una pequeña subvención que se le da desde el ayuntamiento y le hacemos que tengan que hacer una declaración de hacienda donde tengan que declarar una miseria de subvención por lo tanto defendemos esta propuesta y sobre todo defenderemos siempre que la ley tributaria sea progresiva que pague más el que más tiene Muchas gracias señora Galán señora Arroyo por favor Sí, simplemente una matización a las intervenciones que se han producido realmente señor Almedo lo que nosotros aprobamos es la parte dispositiva la modificación de la parte dispositiva yo la he hecho un poco teniendo en cuenta lo que el secretario de la comisión dice el señor Lara Martín tras realizar algunas precisiones conceptuales a las que se refería por eso yo en la parte expositiva hice el cambio porque ya lo habíamos comentado que era esa la parte dentro de la expositiva y respecto a lo que decía sobre el tema del pago de las personas que tienen más dificultad desde luego desde tesorería usted sabe que se están realizando todas las medidas incluso en algunas con coordinación con asuntos sociales para que las personas con más dificultad tengan más facilidad para facilitarles el pago de esos impuestos muy bien antes de proceder a la votación aclarar un asunto la subvención de ciudadano ejemplar se ha dado en este ayuntamiento durante mucho tiempo creo que era un 17% en el año 2006 y se fue incrementando hasta el 55% que está haciendo en los últimos tres años ¿vale? esa subvención desde el año 2014 hay que declararla en la declaración de la renta y ocurre que en el almaden hay de 12.000 a 18.000 personas que por su vivienda reciben esa subvención de esas personas muchas son pensionistas los pensionistas no tienen ningún tipo de retención en la nómina que reciben de la seguridad social ningún tipo de retención quiere decir que cuando estén obligados a hacer la declaración de la renta se van a encontrar que el que gane 12.000 o 13.000 o 14.000 euros va a entrar en un tramo del 18 del 20 o del 21% y por recibir una subvención de 200 o 300 euros posiblemente tenga que pagar 1.000 o 1.700 euros de declaración de la renta yo creo que el asunto es bastante serio y bastante peliagudo es cierto que esa subvención se ha dado durante mucho tiempo pero a partir del año 2014 había que haber tomado una determinación una determinación de haber advertido a la ciudadanía del problema que se nos venía encima y haber advertido porque además lo sabíamos y ocurrió ya en diputación en diputación se encontraron con ese problema sin embargo aquí el año pasado nadie hizo absolutamente nada y ahora nos encontramos con un problema que vamos a intentar solventar pidiendo al Ministerio de Hacienda que haga una especie de eximir a los vecinos de Benalmádena por desconocimiento para este año que viene para este año que ha pasado perdón para el año que viene hay que avisar y os pido responsabilidad a todos los grupos políticos para que no hagamos demagogia de ello a la gente hay que advertirle de que si recibe esa subvención tiene que declarar y hacer la renta y a muchas personas no le va a interesar por eso también la segunda parte de esa moción va el acuerdo para pedir una reforma tributaria en la que como dice la señora Galán el que tenga más dificultades que al final siempre resulta que va a renunciar a la subvención o va a tener más problemas para recibir al que menos tiene creo que es injusto a todas luces y creo que tenemos que poner unos baremos para que quien reciba la subvención que si la quiere recibir que es libre de ello pero que sea persona que tenga capacidad contributiva y no siempre los que menos tienen ya ocurrió con el plan PIBE o el plan renove de vehículos que mucha gente recibió esas subvenciones y luego tuvo que declararlas con una salvedad con una diferencia que la gente que recibió esas subvenciones las firmaba y sabía que reciben la subvención en este caso estamos hablando de 12.000 a 18.000 contribuyentes en Belal Madena que no tienen ni la más remota idea de que esto les va a pasar porque se les dio de una forma discrecional sin ningún tipo de información entonces yo creo que es importante que saquemos esta moción por unanimidad de todos los grupos para pedir con la legitimidad que se merece al Ministerio de Hacienda el eximirnos y esa reforma en la gestión tributaria para los vecinos y vecinas de Belal Madena así que ya sin más procedemos a la votación votos a favor de la moción pues muchas gracias a todos de unanimidad y ahora antes de pasar al turno de ruegos y preguntas creo que hay un par de mociones de urgencia hay una moción de urgencia del área de igualdad señora Díaz ¿quiere usted argumentar la urgencia? Buenos días a todos los presentes bueno la motivación de esta moción de urgencia pues viene derivada de la celebración como ya sabéis del 8 de marzo del día internacional de las mujeres entonces quiero que se apruebe antes de la celebración de este día del día 8 de marzo entiendo que es por eso ¿no? bueno pues voto a favor de la urgencia pues unanimidad pues puede usted leer la moción moción que presenta el equipo de gobierno para conmemorar el día internacional de las mujeres conmemoramos el 8 de marzo con el carácter festivo reivindicativo que el día internacional de las mujeres entraña este año hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad sustantiva que consiste en convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real para alcanzarla hay que actuar en tres esferas interrelacionadas corregir la situación socioeconómica en la que el gobierno popular ha situado a las mujeres luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género y trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva no solo es necesario hacer más sino hacerlo mejor ese hacerlo mejor tiene como punto de partida encarar los problemas y llamarlos por su nombre encarar las soluciones y llamarlas por su nombre el problema se llama discriminación desigualdad patriarcado un problema que va en aumento en la última legislatura se han disparado todas las brechas de género decenas de mujeres son asesinadas cada año y también cada año aumenta el número de menores asesinados hijos e hijas de maltratadores el discurso machista acampa a sus anchas y se han hecho habituales los hostigamientos a las feministas y a las defensores de los derechos de las mujeres la solución a la profunda desigualdad entre mujeres y hombres se llama feminismo han sido muchos los intentos de eliminar la consistencia ideológica y la tradición política e intelectual del feminismo así como su larguísima lucha social es hora de hablar claro y dar soluciones el humo y la confusión no son no deberían ser instrumentos políticos desde aquellos años en los que se consiguieron la primera y modesta cuota del 12% de participación hasta hacer realidad el concepto de paridad el trabajo por la igualdad ha sido constante en ese camino hemos tenido muchos éxitos la ley integral contra la violencia de género la ley de igualdad la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo la ley de dependencia el plan concilia el plan educación 03 la implicación de la coeducación y la educación para la ciudadanía son éxitos que recordamos con emoción con orgullo todas las leyes todos los avances fueron pasos decisivos hacia una sociedad más digna más justa fueron cambios que mejoraron la vida de las personas que mejoraron nuestra sociedad por todo ello además del orgullo de lo conquistado nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan incluyendo la igualdad como eje prioritario de actuación que además se extiende de forma transversal al resto de acciones políticas siempre contra el machismo significa impulsar un gran pacto institucional político y social contra la violencia de género que consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad siempre contra el machismo significa apostar por una economía de la igualdad que elimine las barreras en el acceso al empleo la permanencia y la promoción que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados siempre contra el machismo significa que sin mujeres no hay democracia en Benalmádena queremos una democracia paritaria una democracia representativa para la que es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a las mujeres un pacto de género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía y tenga por objetivo conseguir la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbitos en todas las instituciones siempre contra el machismo incluye acabar con la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual manifestaciones de la violencia de género incluye trabajar en la erradicación de una de las más crueles y esperemos última forma de esclavitud siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que garantice la formación en igualdad entre los sexos en todos los niveles desde infantil hasta en la universidad que incorpore los intereses conocimientos e historias de las mujeres en el currículo que proporciona una formación afectiva o sexual que contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseña a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las mujeres sobre la maternidad reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos lo decía Clara Campoamor cuando pedía el voto femenino la república no puede defraudar a las mujeres la democracia tampoco queremos una sociedad donde hombres y mujeres puedan hacer realidad sus proyectos vitales sus proyectos profesionales que tengan la posibilidad de decidir qué quieren estudiar dónde quieren vivir qué tipo de familia quieren construir a quién quieren amar cómo pueden ser felices queremos una sociedad en que las mujeres vivan libres de violencia una sociedad que vamos a construir en honor a Campoamor sin fraudes ni defraudaciones una sociedad en la que nadie se queda afuera en la que nadie se queda atrás muy bien señora Díaz quiere usted explicar algo o nada más faltarían los acuerdos ¿no? bueno es una declaración de intenciones es más un manifiesto efectivamente es más un manifiesto que una bueno pues entonces procedemos a la votación o queréis algún turno de debate procedemos a la votación entonces ¿votos a favor del manifiesto? con unanimidad pues lo leeremos ese manifiesto el día de la mujer en la puerta del ayuntamiento hay otra moción de urgencia del Partido Popular que creo que como había hablado antes que hay que llevarla a comisión para estudiar y trabajarla creo que querrí llevarla a comisión ¿no? en lugar de de aprobar la urgencia aquí ahora en el pleno ¿no? señor González por favor señor alcalde muy buenos días muy buenos días yo espero que en el espíritu de consenso de este pleno en el día de hoy que estamos llegando mucho a acuerdo cosa que personalmente me agrada este se marque dentro también de un acuerdo global espero y deseo si no es así respetará la decisión del alcalde y por supuesto del pleno que es soberano traemos a consideración de este pleno un momentito señor González antes de continuar voy a justificar la medida no voy a debatir no primero hay que justificar la urgencia claro pero insisto quiere usted traerlo a pleno sin pasar por comisión como antes me decía un compañero suyo que lo ideal es que las comisiones se trate esto y se trabaje lo llevamos directamente bueno es que pero le ha justificado la urgencia en que la fecha es el 8 de marzo y que tenemos que aprobar entonces usted justifica la urgencia si alcalde yo lo que voy a hacer en este momento es justificar la urgencia no hacer la exposición de motivo en el caso de que sea aprobada si plantearé la moción en su término pero ahora mismo lo que voy a hacer es someter la urgencia o no porque considero que la medida del impuesto de sucesión y donación es urgente muy sencillo porque es un debate en el que ya vamos tarde pero no Benalmádena Málaga y Andalucía es un debate que se tenía que haber producido hace muchísimos años ni siquiera en la anterior legislatura o sea con lo cual le vamos tarde miles de ciudadanos ya la padecen tanto en años anteriores como cualquiera de los que estamos aquí toco madera pues lleguemos tarde es un debate que se está produciendo en este momento en este momento a lo largo de este mes en más de 700 municipios no en todos no sé el número pero si es cierto en un debate que ahora mismo es actualidad es actualidad porque se está considerando en el Parlamento de Andalucía y se está considerando también en muchos ayuntamientos también es cierto de que hay muchos medios que prestan especial atención a este asunto independientemente de que algún partido en este caso el mío haya sacado una campaña al respecto que podría haber sido otro perder este momento en este debate yo creo que sería una oportunidad y necesaria porque acabaría muriendo y por supuesto tributando muchas gracias alcalde bueno antes de votar a la urgencia yo creo que algún grupo quiere justificar la urgencia pero le diré que si tan urgente él lo podía haber traído dos semanas antes hubiera ido con todos los informes técnicos y hubiéramos si tan urgente es para usted dos semanas antes redactado hubiéramos tenido todos los informes pertinentes pero bueno vamos a dejar hablar al resto de grupos señor Jiménez señor Jiménez quería usted hablar del asunto buenos días a todos bueno Víctor efectivamente el impuesto de sucesión es un impuesto muy injusto y como bien dice llega tarde lleva 35 años tarde el prensado 35 años de oposición y nunca se lo ha ocurrido hasta que Ciudadanos pues dijo hasta aquí y efectivamente no podemos apoyar esta urgencia entre otras cosas porque hay una mesa creada en la Junta con el PSOE y Ciudadanos que están llegando a acuerdos acuerdos que que se están planteando unos tramos que empezaría ya desde este año el 2016 con una ampliación de esos mínimos pasa de 175.000 euros a 350.000 y así de forma progresiva evidentemente mientras se esté negociando en la mesa de trabajo pues tenemos que ser cauto evidentemente también tengo que decir que ese impuesto y la exposición que la he leído estoy muy de acuerdo pero ya como bien dice llegáis tarde y nosotros ya prácticamente lo tenemos casi resuelto así que lo siento no podemos apoyar esta urgencia Muchas gracias señor Jiménez señor Rodríguez Nosotros como no pido de otra manera estamos totalmente de acuerdo con el fondo pero no con la forma y creo que hombre si tanta prisa tenía podía haberlo presentado el mes pasado o la anterior o la anterior y lo que te planteo es que la registres ya y contará con el apoyo del grupo municipal de Izquierda Unida porque entendemos que es injusto el tema y no tendremos ningún problema en apoyarlo pero creemos que es abusar un poco de esta medida de meterlo por urgencia si que haya un debate tenemos que debatir y tenemos que debatir qué es lo que ha pasado porque se ha mantenido y que cada palo aguante su vela porque hombre aquí creo que tiene mucha culpa el partido socialista y también tiene mucha culpa el partido popular otros lo hemos venido defendiendo hace ya mucho tiempo entonces no quisiera pensar que vamos buscando el oportunismo político del momento pero como creo que todos estamos de acuerdo en el fondo pues yo creo que sería una buena idea que haya un debate en las comisiones y que luego la haya también en el pleno Muchas gracias señor Rodríguez señor Villazón Sí, bueno más o menos en el mismo sentido que dicen mis compañeros sobre todo porque entiendo de que si como has dicho lleva tantos años tampoco creo que urja tanto porque si lleva tantos años esperando puede esperar 15 días o un mes sobre todo en el sentido que si se está estudiando en el ámbito que él que tiene competencia para modificar esta ley que el Parlamento Andaluz no somos nosotros sino que el Parlamento Andaluz quien tiene competencias para modificar esta ley y estando todos de acuerdo en que posiblemente la que hayamos modificar a lo mejor no estamos de acuerdo en el mismo criterio vuestros que los criterios nuestros en el sentido que se haya que modificar una cosa modificar y otra en regular entiendo que no tiene que tener el mismo tratamiento quien herede una vivienda quien hereda 20 pero bueno independientemente de eso entendemos que eso se está tratando en el Parlamento Andaluz que ha venido aquí que no ha pasado por ninguna comisión que no es competencia nuestra que lleva 30 años no entiendo el sentido de la urgencia por eso nosotros vamos a votar en contra de la urgencia Muy bien señor Larada Yo voy a hacer una serie de matizaciones estoy conforme a la mayoría que han dicho mis compañeros efectivamente yo sí que me gustaría que se informase también esto por la respectiva comisión igual que hemos hablado anteriormente ya que este asunto no es ahora nuevo y no requiere bueno requiere de urgencia pero que podemos esperar aproximadamente un mes más si estoy conforme con lo que es el fondo de todo esto aunque los compañeros de Ciudadanos dicen que a través de la Junta de Andalucía están trabajando con el Partido Socialista y sobre todo nosotros sí que vamos a ofrecer nuestro apoyo intentaremos también implementar y complementar si se puede este impuesto porque efectivamente una familia un padre de familia una madre de familia que haya trabajado durante toda su vida y que ese legado que deja su hijo encima si sobrepasa una serie de valores a sabiendas que esos valores catastrales están últimamente un poco en exceso subidos pero sí que están subidos es un poco injusto de que los hijos tengan que tributar y tengan que pagar por ese sudor que han hecho sus padres y sus madres muchas gracias le voy a dejar 30 segundos señor González incluso 20 venga vamos allá incluso 20 simplemente señor Villazón aquí se han tocado temas del Estado con total normalidad se pone a tema con total normalidad de diputación y de la Junta de Andalucía no es excluyente segundo lugar agradezco el fondo porque básicamente coincidimos todos y en tercer lugar como dije al principio voy a respetar la declaración del pleno de que sea urgente o no por supuesto gracias muchas gracias señor González pues procedemos a la votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra de la urgencia abstenciones bueno pues ya no hay más asuntos urgentes vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas punto número 12 ruego del grupo municipal partido popular relativo al cumplimiento del compromiso con los trabajadores del servicio de parques y jardines buenos días buenos días a todos bueno como ya sabéis que este tema pues lo llevamos tratando durante varios plenos y simplemente pedirle al señor delegado de parques y jardines que nos informe cómo van las negociaciones si tienen conocimiento y bueno y el ruego va siempre en el mismo sentido que el ayuntamiento apueste por la defensa de los trabajadores y como no puede ser de otra manera que yo creo que todos los partidos de forma unánime le vamos a apoyar por favor si nos informa pues de la primera pregunta señor Marín pues bueno les informo de que me consta de que tanto la parte social los representantes de los trabajadores como la propia empresa llevan varias semanas negociando una forma de conservar todos estos puestos de trabajo y les puedo garantizar de que he velado estoy velando y seguiré velando porque llegue toda esta negociación a un buen puerto y que se mantengan esos puestos de trabajo que me estáis reclamando por todas las partes ¿de acuerdo? Muy bien punto número 13 ruego y pregunta Disculpe le acepto el ruego Vale aceptado el ruego punto número 13 ruego y pregunta del grupo municipal vecinos por Benalmádena relativos a explotación de zonas de aparcamiento en zona baja junto a ascensor de los jardines del muro Gracias una vez más señor alcalde compañero vecino vecino de la zona de Benalmádena pueblo me traslada que por parte de este equipo de gobierno se plantea que en breve el espacio destinado a la zona de aparcamiento bajo el ascensor de los jardines del muro va a ser explotado por una empresa conveniada con este ayuntamiento por ello pregunto si es cierto que existe o se pretende hacer un convenio entre este ayuntamiento y alguna empresa externa para realizar la explotación de esta zona de aparcamientos de existir este convenio si ha existido libre concurrencia a la hora de conveniarlo también de existir este convenio cuál es el nombre de esa empresa y el objeto social que esa empresa tiene en qué plazo va a iniciar a prestar estos servicios y a qué perfil de persona se pretende contratar y al mismo tiempo lo que sí ruego y a petición de los vecinos de la zona que si esa gestión se va a llevar a cabo se trate de la mejor manera para no perjudicar el déficit de aparcamiento que este municipio y sobre todo la zona de Benalmádena pueblo tiene este sentido y también ruego que se trate también con delicadeza este asunto y la situación esta ya que en esta zona se encuentra una casa de familia un poco explotando esta zona de aparcamiento y por lo menos que se tenga en cuenta esa casa de familia que durante años ha estado ahí y yo creo que gran parte de los vecinos lo conocen gracias antes de seguir antes de contestar señor Irene por matizar como le gusta usted matizar señor Lara no es una empresa es una asociación la que se encarga y luego bueno si estamos hablando de que la concurrencia entiendo que la concurrencia es para todos no para unas cosas y para otras no le voy a contestar a señora Díaz sí decirle que bueno reiterar lo que ha dicho el señor alcalde y por otra parte el convenio lleva vigente desde agosto lo que se pretende es regularizar todas las zonas de aparcamiento que antes como usted bien sabe pues estaban los denominados gorrillas lo único que hemos pretendido es legalizar su situación esta zona lo que se va a hacer es una adenda al convenio si es cierto lo que le han dicho los vecinos vamos a incluirla y por otra parte también informarle que probablemente la que se quede encargada sea la hija de este señor que lleva tanto tiempo porque el 80% de las plazas que se cubren son para personas que tengan algún tipo de discapacidad y el 20% que estén en riesgo de exclusión social previo informe de los trabajadores sociales de allí de la delegación también comentarle que el objeto social no es una empresa es una asociación lo que ellos pretenden es una labor integradora intentar paliar las desigualdades a la hora de encontrar trabajo de personas que estén en riesgo de exclusión social o personas con algún tipo de discapacidad y también reiterar el hecho de que cada seis meses pues esta asociación nos presenta una memoria económica y en el caso de que tuvieran beneficio redundarían en las asociaciones del municipio y también se van a hacer cargo de lo que es el baño que hay allí la persona que esté allí encargada de gestionar lo que es esa zona de aparcamiento también se va a encargar de controlar lo que es el acceso al baño de allí muchas gracias señora Díaz perdón ADISMA asociación de discapacitados es una asociación sin ánimo de lucro que además está por primera vez en Veralmadena regularizando todas las zonas de aparcamiento desplanadas que existían en el municipio donde la gente se ponía sin ningún tipo de manera irregular efectivamente ahora ya están dadas de alta la seguridad social y se está tratando de que coticen y de que se integren personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad lo que hemos hecho ha sido regularizar la situación de estas personas que estaban de manera irregular muy bien punto número 14 ruego y pregunta al grupo municipal vecinos por Veralmadena relativo a la comisión de festejo y al carnaval 2016 tras haberse celebrado la fiesta de carnaval de este año 2016 y habiendo puesto en conocimiento de la señora concejal de festejo en la última sesión plenaria el malestar de muchos vecinos del núcleo de Veralmadena pueblo por la elaboración de dichos actos en el mismo y sobre todo por quedar eliminada la tradicional fiesta que se hacía tras la celebración de este pasacalle y a sabienda que desde nuestra posición y a petición de nuestros vecinos se les pidió que rectificaran y sopesaran también el mantener al menos dicha fiesta de pasacalle tras la finalización de este evento y visto que no quisieron llevar a la práctica lo que los vecinos nos trasladaban y no solo eso sino que además fue publicado que el carnaval se había hecho tal y como decidió la comisión de festejo pregunto quienes formaron parte de la comisión de festejo en representación del núcleo de Veralmadena pueblo que decidió la forma de organizar el carnaval 2016 y si no existe representante tienen pensado incorporarlo por lo menos para que se escuche la voz de los vecinos de este núcleo de la población ¿sabría decirnos a cuánto ha ascendido el costo de hacer el pasacalle en la zona de Veralmadena pueblo? ¿sigue considerando que lo realizado en el carnaval para este núcleo ha sido en función a lo planteado y cumpliendo las expectativas y la de su equipo de gobierno? ¿Con todos los datos sobre la mano se ha sopesado tras la realización de estos carnavales que en este núcleo se retome la fiesta después de ese desfile? Por todo ello también ruego que por parte de la concejala de festejos se tenga en cuenta la voz de los vecinos para poder hacer de las actividades y que ellas se realicen por este ayuntamiento con la mayor participación posible como así me consta que lo quiera hacer pero sobre todo también escuchando lo que nosotros nos traslada a los vecinos y también sobre todo entendiendo que los carnavales en la zona esta de Veralmadena pueblo creemos que ha sido un derroche de recursos municipales y no ha beneficiado a nadie y sobre todo a los comercios gracias gracias señor Lara señora Sherman sí bueno vengo con mi respuesta escrita para no extenderme demasiado ya que a pesar de ser simplemente una fiesta de carnaval se presta a bastantes comentarios primero le leo el acta de la comisión con la parte con el parte de asistencia y le entrego copia aquí se la dejo de la misma lógicamente entre estos asistentes hay varios vecinos y representantes del pueblo le leo textualmente en Benalmádena en el aula 3 del edificio Innova siendo las 5 y 40 de la tarde en la presencia de doña Ana Sherman Martín y don Daniel Rico Fernández se reúne la comisión de festejos con la participación de doña Ángeles Moral Jiménez don Domingo Moreno Martínez don Cristóbal Palomo Gutiérrez don Bartolomé Márquez Montes doña Ana Karen Carvajal don Domingo Moreno Martínez don David Bañasco Muñoz don Francisco Gallego Pino doña Ana María Moreno Peña doña Rosa María González y don Tomás Zaragoza Serrano había más gente convocada pero entendemos que en sus agendas ese día no pudieron asistir cosa que tenemos que absolutamente respetar respecto al número 2 el único sobrecoste de hacerlo en Benalmádena pueblo es el transporte en autobús algunas horas extras de funcionarios de festejos y de servicios operativos y el combustible de los vehículos en el trayecto de Benalmádena a Arroyo de la Miel si necesita mayor precisión en breve se los podemos lógicamente facilitar tercero lo cierto es que no contábamos con que se organizara una movilización bastante eficaz para lograr persuadir a los vecinos para que no salieran a la calle y dejar solos a los intervinientes en el pasacalle de haberlo sabido con tiempo quizás si hubiéramos estudiado la anulación para evitar los sobrecostes que mencionan y que debería ser atribuido a quienes lo organizaron y cuarto tenemos un año por delante para analizar estos datos sacar conclusiones y decidir al respecto no le quepa la menor duda que lo haremos en profundidad y eficacia y empezaremos la semana que viene en la comisión de festejos en la que cualquier ciudadano como bien se recogió en el acta y a petición de muchos vecinos y también de componentes de aquí del pleno podrá expresar su opinión y contribuir a la mejor solución como siempre ha sido bienvenido en el área de festejos y por supuesto en el equipo de gobierno esa es la respuesta Señora Echervo una pregunta por interés personal ¿existía o existe algún escrito por parte de los vecinos de Benalmádena en contra de cómo se llevó la fiesta? Lo digo porque parece ser que había cierto descontento ¿le llegó usted algún escrito en ese sentido? En ese sentido no solamente no han llegado escritos sino que simplemente a la concejalía a mi despacho a mí personalmente no han llegado no ha llegado en ningún momento más que la pregunta del pleno anterior pero ningún ciudadano se ha dirigido directamente a la concejalía sí es cierto y yo creo que no estamos ninguno ajenos a ello que en redes sociales se ha creado un gran revuelo yo creo que en parte desproporcionado y probablemente aprovecho para adelantar alguna pregunta que hay más adelante en el pleno probablemente esto lo único que haga es en abundar en esa pregunta que nos van a hacer al equipo de gobierno los señores de ciudadanos respecto de alguna manera la inquina que hay entre los diferentes núcleos del municipio que yo personalmente y como grupo pensamos que no son nada constructivos ni para crear pueblos y mucho menos para crear municipios que yo creo que es muy importante y en algún momento habría que entre todos y con responsabilidad romper ese tipo de argumentos que muchas personas de los tres núcleos yo no lo digo en particular por personas o ciudadanos de los diferentes núcleos sino en general porque también hay ciudadanos de la costa que a veces se expresan bastante de una manera bastante hiriente respecto a algunos eventos que se realizan solo en Benalmadena pueblo como puede ser el paso que eso sí que es patrimonio absoluto de este pueblo muchas gracias bueno señora Cherma gracias por la respuesta yo quiero templar un poco calmar los ánimos vamos a hacer una fiesta de carnaval de verdad no creo que podemos salir a la calle y disfrazarnos cuando queramos y celebrar todas las fiestas que queramos pero entiendo que no siempre tiene que estar el ayuntamiento detrás yo si queréis el año que viene en carnaval yo mismo me disfrazo como se hacía antiguamente y quedo con mis vecinos con mi calle y nos vamos nos metemos en un bar y lo pasamos bien pero de verdad que el ayuntamiento entendé todo por la situación que atravesamos económica y que a veces no se puede estar el ayuntamiento soportando todas las fiestas que tiene que haber una parte también de participación ciudadana importante creo yo y bueno lo que pido es que entre todos arrimemos el hombro para que puedan salir mejor esas fiestas para todos le dejo 20 segundos señor Lara sobre todo hacer una salvedad al respecto es decir ha dicho si hay algo por registro de entrada yo creo que que menos que nuestros 1300 votos que eso lo trasladamos aquí en la última sesión plenaria y creo que los votos del señor compañero del partido popular yo creo que que menos que eso que es ponerlo aquí en la sesión plenaria que un registro por registro de entrada gracias señor Lara usted hizo en el pleno un ruego con sus 1300 votos y con los casi 7000 del partido popular los 7000 votos del partido popular pero entiendo que no ni esos 7000 ni esos 1300 están de acuerdo en todo absolutamente todo punto y coma que usted defiende en este pleno habrá gente de Benalma de la Costa que a lo mejor no está de acuerdo en eso y habrá gente de Arrolla de la Miel que a lo mejor no está de acuerdo en eso ese no me parece un argumento apropiado yo insisto si los vecinos tienen algún tipo y yo atendí a algunos personalmente que están descontentos por cómo se ha llevado algo lo que tenemos que hacer es participar todos en esa comisión de festejo poner cosas encima de la mesa y oye sobre todo de verdad se lo diga a todo el mundo que Facebook no es la ventana del ayuntamiento que el ayuntamiento tiene sus cauces sus registros de entrada y la gente puede participar y así lo ampara la ley pero es más os adelanto que en breve habrá una página de participación ciudadana pero que la gente para participar hay que hacerlo de una forma responsable dirigida y encauzada entiendo que tiene que ser así entonces no quiero con esto sembrar debate ni polémica simplemente pedir la participación de todos para que el año que viene sea un carnaval si es posible más grande que este año y que donde nos llegue el ayuntamiento que seamos los vecinos los que nos organicemos para salir a la calle y disfrutar del carnaval y si en vez del día del sábado porque él pasa calle yo no puedo y tiene que ser el domingo pues mire con mi familia con mis amigos y con mis hijos al parador a la tapería donde quiera que sea disfrazado y a pasar un buen rato a eso nadie nos impida absolutamente nada pero hay que entender que hay que arreglar de alguna forma lo que son todos los tipos de eventos que realiza el ayuntamiento así que sin más pasamos al siguiente punto punto número 15 pregunta del grupo municipal vecinos por Benalmádena relativa a las conclusiones de eliminar carriles en la avenida del sol ya el 29 de octubre del año pasado en el año 2015 nosotros llevamos a pleno la eliminación de un carril en ambos sentidos en la avenida del sol en la antigua carretera de Cádiz para habilitar en sí 500 plazas de aparcamiento también empezando de la zona de Carvajal y durante unos 6 kilómetros aproximadamente y viendo que ahora también se está pintando la zona hasta llegar a la zona a la altura de Sunset Beach después de cuatro meses después de haber puesto en marcha esta iniciativa nosotros lo que preguntamos cuál o cuáles son las conclusiones que este equipo de gobierno está obteniendo con motivo de esta actuación si existe informe por parte de la policía local para contrastar si este cambio en dicha configuración tiende a mejorar la situación en dicha avenida y también a mejorar su circulación y si se va a realizar una mejor señalización de la zona donde se produce el estrechamiento de cambio de dos vías a una cómo se comprometió en pasadas sesiones plenarias gracias gracias señor Lara señor Villazón yo te contesto en primer lugar eran 500 plazas y también se va a intentar hacer un carril bici en uno de los lugares yo creo que las conclusiones bueno como todo siempre hay gente a favor y gente en contra no lo vamos a negar yo creo que la conclusión por la que tendríamos que trabajar todos es que una antigua nacional 340 que era una vía de comunicación entre por la costa entre las distintas localidades se tiene que convertir en una calle de disfrute de los vecinos de Gran Almadena tú sabes que el informe que decía de la policía en su momento era que el 90% de los vehículos que pasaban por ahí se dirigían a Torremolinos entendemos que los vehículos que pasen por ahí tienen que dirigirse a Gran Almadena y que entendemos que esa calle prolongación con lo que se está haciendo con Antonio Machado se tiene que convertir en un boulevard donde disfruten los vecinos de Gran Almadena en este momento en el tema del tráfico hombre yo estoy en contacto con el jefe de la policía no hay informes porque como bien dijimos aquí lo que tenemos que esperar para ver si hay problemas son las fechas claves sería la fecha del verano y a lo mejor ahora en Semana Santa donde habría que pedir informe lo que sí os pido a todos que sí creo que todos estamos de acuerdo en que eso debe ser un boulevard es decir los propios hoteleros están de acuerdo que una de las llamadas al turismo convertir eso en lo que se está convirtiendo ahora en una gente para pasear gente cuando haya un carril en bici para andar en bicicleta todos estamos de acuerdo que todos apoyemos eso porque eso va a ser la prolongación de Antonio Machado hasta Benalmádena y yo entiendo que tiene que ser el espejo de Benalmádena esa ruta y convertirla en una ruta para disfrute de los vecinos de Benalmádena no para que el que viva en Fongirola se transporte hasta Torremolinos o a Málaga que vaya por la autovía y vaya por arriba yo sé que hombre que hay una gente que posiblemente son la gente más perjudicada en el sentido que te dicen el que vive en Torremuey en Torrequebrada que antes tardaba diez minutos para llegar al centro y a lo mejor la tarde a quince pero también tarde a quince porque antes iba a ochenta o noventa kilómetros por hora y hay que ir a treinta o cincuenta tenemos que respetar lo que es un boulevard y respecto a la señalización sí queda una parte que se puede señalizar esta semana se va a señalizar los dos carriles de la parte que quedaba entre creo que eran los hoteles y la y la rotonda del flat hotel que ahí no estaba señalizado y se va a señalizar eso y todo lo que sea necesario y todo lo que sea necesario no definitivo siempre porque como hemos quedado hay que esperar también el resultado de lo que pase en el verano pero yo digo que hombre que el compromiso de todos los que estamos aquí debe ser apoyar eso apoyar eso porque creo que salen beneficiados todos los vecinos de Benalmádena muchas gracias señor Villazón punto número 16 ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena relativo a señalización en calle Velarde y cruce de calle Las Flores con Manuel Gambero esto es un ruego que ya trajimos en su momento sobre el mes de noviembre en relación con la señalización de calle Velarde a la altura también de calle Manuel Gambero y también de calle Las Flores también con conexión a calle Manuel Gambero vuelvo a rogar que por favor se realicen los trámites oportunos a la mayor brevedad posible para evitar que sigan ocurriendo accidentes que dicho cruce quede regulado correctamente para que dichas señalizaciones de tráfico así estén que sea pintada y señalizada sobre todo sobre el nuevo asfalto la gran parte que queda por hacerse de la señalización de aparcamiento a lo largo de calle Velarde y que sean revisadas y repintadas las distintas señales de tráfico que enlazan calle Las Flores con calle Manuel Gambero incluido su paso de peatones gracias gracias señor Lara señor Marín pues le indicó que tal y como en el pleno de noviembre estuvimos hablando pues creíamos que había ya estudios previos y demás y no había nada sobre señalización en esa zona hemos actualizado cuáles son las necesidades se están llegando yo a unas conclusiones en las que muchas de ellas como bien dice usted repintado del paso de peatones pintar lo que nunca había existido que eran unas líneas donde está permitido aparcar donde sí donde no y próximamente se le va a pasar a los servicios operativos para que lo realicen para que lo realicen se ha demorado un poco pues porque había poca documentación al respecto gracias muchas gracias señor Marín punto número 17 ruego y pregunta del grupo municipal vecinos por Belalmádena relativos a descentramiento de calle Tajea en Belalmádena Pueblo de nuevo esto es refrescar un motivo y una cosa a la cual nosotros trajimos en el pasado pleno del mes de octubre del año 2015 en relación a los aparcamientos que hay en calle Tajea de Belalmádena Pueblo ya que la misma también presenta una falta de limpieza ya también acompañada de la falta de civismo que tienen algunos vecinos ya que dejan las bolsas depositadas en lo que son sus acelerados inclusive en la zona de arbolado que tiene esta calle junto también con la demanda vecinal que existe en relación con el mencionado edificio que existe de vivienda abandonada que ya en su momento también estuvimos hablando y también de hecho está y ahí está la prueba la lamentable situación la cual tiene transcurrido unos meses desde nuestra exposición y ante la continua preocupación que nos siguen trasladando los vecinos de la zona por la falta de aparcamiento por la falta de limpieza por la situación que tiene este edificio en abandono pregunto a sabiendo de la falta de zonas de aparcamiento en nuestro municipio si se va a descentar la zona de aparcamiento que existe en dicha calle para el correcto estacionamiento de vehículos yo sé que ya se estuvo actuando en pocas cosas un poco el taluz que había se intentó suavizar pero todavía hace falta lo que es nivelarizar o nivelar lo que es la zona segundo ante el abandono que sigue sufriendo dicho edificio y tras las explicaciones dadas en la última sesión plenaria en qué estado se encuentra la gestión del ayuntamiento con sus actuales titulares para reclamarles que adecenten y adecúen el edificio de los numerosos actos de vandalismo que ha sufrido y sigue sufriendo este edificio si se contempla por parte de este equipo de gobierno dentro de dichas gestiones el poder contemplar la posibilidad de convertir dicha promoción de vivienda abandonada en viviendas sociales como ya anteriormente nosotros estuvimos comentando en la anterior sesión plenaria también al mismo tiempo ruego que sea decente se allane y se nivele la zona de aparcamiento existente en la zona de calle Tajea al igual que solicitamos se controlen los actos de vandalismo que en dicha zona se están produciendo con la correspondiente inseguridad que produce esta actuación sobre todo los vecinos de la zona y del entorno gracias gracias señor Lara señor Rodríguez si la parte que me toca a mí Juan Antonio el tema de yo creo que tú sabes igual que nosotros que eso fue una visita que realizamos por el barrio que los vecinos nos demandaron casi de una manera urgente el poder aparcar allí entonces la solución fue también urgente la solución al problema de aparcamiento no puede venir nunca por ahí por la zona que es que es pequeña y realmente los coches que caben ahí son muy pocos hemos hecho unas actuaciones la que tú nos pides voy a pedir un informe técnico a ver si procede porque eso es piedra eso tendría unos costos ni siquiera sé si se podría hacer realmente ahí pero yo creo que el objetivo que tenía que era atender la demanda de algunos vecinos creo que se está cumpliendo lo que no quita y te doy la razón de que si podemos seguir teniéndolo aún mejor lo haremos ¿vale? Gracias señor Rodríguez señora Ladaga Buenos días buenos días a todos y a todas señor Lara le informo que la empresa Aliceda que gestiona estas viviendas contestó a este ayuntamiento el 16 de noviembre próximo pasado que el juzgado aún no le ha dado la posesión de los mismos y por tal motivo que se ven imposibilitados de acceder a las mismas ante tanto tiempo que ha pasado en el día de ayer el día 24 disciplina urbanística le ha enviado otro requerimiento para que en un plazo de 20 días acredite su solicitud de esa posesión porque a ciencia cierta no sabemos si la han solicitado advertir a la propiedad de que no de no efectuar en el plazo concedido dichas actuaciones exigidas las llevará a cabo el ayuntamiento a través de los medios de ejecución forzosa también decirle que desde nuestro departamento no hemos dejado de actuar en estos meses y el día 22 de febrero se han desratizado y desinsectado los exteriores de la vivienda bueno antes de seguir quiero pedirle a la ciudadanía y quiero que todas las fuerzas políticas demos este mensaje esos apartamentos abandonados de la tajea la suciedad que tiene y la insolubridad es porque los vecinos que viven cerca tiran la basura ahí entonces por favor entre todos tenemos que intentar concienciarnos de que dejar la basura fuera del contenedor no solo genera más costes para la recogida sino que además ese coste no podemos destinarlo a servicios sociales alquiler social a playa a 20.000 cosas entonces vamos a hacer un llamamiento a los vecinos porque yo paso mucho por ahí y eso está de verdad está horroroso de bolsas de basura que dejan algunos vecinos incívicos pero es más respecto a pedir que esas viviendas pasen a formar parte que se destinen alquiler social precisamente lo que hemos hecho es la moción que hemos aprobado antes pedirle a los bancos que todo el stock de vivienda que tengan y en este caso esta es una de las que conservan los bancos que pase que se pongan a disposición de la gente entonces en ese sentido estamos trabajando además de que según parece es el juzgado quien tiene ahora mismo la propiedad de vale muy bien pues muchísimas gracias número 18 ruega y pregunta del grupo municipal vecinos por Belalmádena relativos a regularización de los espacios de las playas y planes de actuación e inversión el pasado mes de agosto trasladé al actual equipo de gobierno y en concreto a la señora delegada concejala de playa de este ayuntamiento el aumento que se había producido de jaimas e incluso de tiendas de campaña de manera no controlada a lo largo de nuestro litoral de cara a la próxima campaña estival y con el fin de que nuestros vecinos y nuestros visitantes no se vean restringidos de espacios en los que poder disfrutar de la arena de nuestras playas por no existir regulación municipal de dicho elemento junto con la intención que se debe de ofrecer de dar la mejor imagen de nuestro litoral a nuestros turistas como un municipio que obtenemos del turismo la principal fuente de riqueza pregunto ¿se prevé regular la instalación de estos elementos similares a lo largo de nuestro litoral benarmadense para esta temporada? ¿se está estudiando ordenanza municipal alguna para regular nuestras playas sus espacios y sus usos y si es así ¿qué plazos tienen marcado? ¿se prevé un plazo de entrada en vigor? ¿nos puede especificar y desglosar las inversiones y actuaciones que se pretenden realizar por esta concejalía en materia de playas para el próximo periodo estival y sus plazos de ejecución? Teniendo en cuenta que dentro de los presupuestos del año 2016 hay 390.000 euros de inversión y más de 700.000 euros en gastos para el total de este programa entre gastos corrientes e inversiones también ruego primero que a la mayor brevedad posible los espacios de nuestras playas estén regulados para que este tipo de instalaciones no proliferen descontroladamente ya que no solo restan espacios para las personas que quieran disfrutar de ellas sino que a la vez muestran una imagen que creemos no es la más conveniente para nuestros turistas y nuestros visitantes y segundo también ruego que se nos pase el plan de actuaciones e inversiones en materia de playa si lo tuviese junto con sus plazos de ejecución para este año 2016 gracias gracias señor Lara señora Cortés buenos días a todos Juan Antonio explicarte que estamos trabajando en la preparación de la ordenanza de playas no solamente para regular la ocupación de las controvertidas jaimas sino también para regular la zona de barbacoa o la zona para perros como ya nos solicitó el grupo de ciudadanos pero he querido dejar pasar el verano para vivir digamos y presenciar en las playas el tema de ocupaciones y para recabar también las ideas y las demandas vecinales te puedo decir te puedo poner un ejemplo a raíz de este verano y con la recepción de solicitudes de vecinos que he tenido en la delegación a lo largo de estos meses y es por ejemplo recibimos muchas solicitudes para hacer ceremonias de bodas en la playa y la gran mayoría son de extranjeros y de ciudadanos de fuera de nuestro municipio entonces comentando estos asuntos con algunos tour operadores que se están encargando precisamente de comercializar junto con empresas de bedding planner estos productos nos planteaban la posibilidad de en esos paquetes poder ofertar la bodas en la playa lo que es la ceremonia evidentemente no tiene autorización por el ministerio para que sea una oficiada legalmente pero lo que hacen que se hace se contratan actores se celebra la ceremonia y luego pues el banquete en un chiringuito luego tienen sus vacaciones en definitiva podría ser un reclamo turístico importante al que añadir para Benalmádenas entonces te comento esta idea que nos han que nos han propuesto nosotros la estamos consultando con la Junta de Andalucía y estamos intentando ver si tiene algún tipo de encaje como evento de interés general que es como así lo recoge la ley de costas y el reglamento de desarrollo entonces todas estas cuestiones de ocupación de la playa las estamos consultando con la Junta precisamente para evitar una posterior impugnación de la ordenanza que vayamos que vayamos a tener de todas formas algo un documento tan importante como es una ordenanza municipal es mi intención que la consensuemos entre todos los grupos políticos entonces mi idea es tener un borrador más o menos consensuado con la Junta pues entre el mes de abril y el mes de mayo y mi idea es convocar a todos los grupos políticos para que trabajemos sobre ese borrador hagamos reuniones para exponer propuestas nuevas modificaciones o cualquier tipo de incorporación que se quiera hacer a esa ordenanza y ya te digo si para el mes de abril o mayo tengo ese borrador empezamos a convocar esas reuniones porque creo que una norma municipal debemos colaborar todo y llevarlo lo más consensuado posible también para evitar impugnaciones por parte de la Junta ¿vale? Respecto a las inversiones en el en el presupuesto te explico ese aumento que que ha supuesto en el presupuesto hay una partida de 300.807 con 23 y eso se refiere a la obra del paseo marítimo de Torrequebrada que ahí eso se empezó una obra y una parte pendiente de abonar y para terminar esa obra y eso es esa inversión para el paseo marítimo el otro incremento que se que se ha podido observar sobre todo para el tema de los cánones que se pagan por la ocupación de playa que hay una deuda pendiente de otros años anteriores más la de más el canon que hay que pagar para el 2016 pues eso hace que la cantidad se haya incrementado y si es verdad que tenemos una partida de 90.000 euros que ya la tengo prácticamente preparada que si la quieres consultar la tengo en el despacho vamos a hacer una inversión en las playas vamos a ver necesita nuestras playas la verdad que sobre todo en las pasarelas de madera están muy deterioradas y la verdad es que se requiere de bastante dinero para poder reponerlas en su totalidad entonces vamos a hacer una serie bueno vamos a comprar algunos metros de pasarela de madera y bueno duchas algunas duchas que el último temporal se llevó los toldos para los socorristas que se tienen que reponer que el año pasado hubieron algunos que no tenían pero sobre todo la mayor inversión que se va a hacer de aquí a nada es para las dos playas adaptadas queremos equiparlas tenemos ya los presupuestos para comprar anfibios tumbonas adaptadas bastones sillas acuáticas unas pasarelas especiales para ellos y unas enrollables para que puedan acercarse con la silla a la orilla y este equipo ha considerado que ciertamente hay que hacer una gran inversión en las playas pero queremos empezar por las dos playas adaptadas y la primera inversión de aproximadamente unos 90.000 euros van a ir en gran medida para esas dos playas adaptadas si quieres luego vemos en el despacho te enseño todos los presupuestos que van a salir en breve para empezar la temporada y que estén equipadas muchas gracias señora cortés punto número 19 ruego del grupo municipal ciudadano sobre cierre de la oficina de correos de arroyo de la miel por la tarde sí gracias bueno son muchos los vecinos que se han acercado a nuestro grupo municipal para darnos nota de bueno el malestar que tienen porque ahora la oficina de correos de arroyo de la miel está permaneciendo cerrada por las tardes el trabajo no les posibilita el ir por la mañana y solicitamos al equipo de gobierno que ponga todos los medios disponibles dentro de sus competencias así como el interés de velar por las necesidades de sus ciudadanos teniendo este grupo municipal conocimiento de que se ha convertido en empresa privada correos y que se ve beneficiada de una de las instalaciones municipales creemos que debe comprometerse a dar un servicio a nuestro municipio instando por parte de este gobierno los implicados correspondientes a su reapertura en horario de tarde ya que son muchos los vecinos que no pueden ir por la mañana gracias muchas gracias señor Olmedo señora Echelma por favor bueno nosotros por supuesto aceptamos el ruego y es evidente que es necesario que todos los servicios estén al servicio de la población en el mayor amplio horario sin embargo correos como bien habéis dicho es una empresa privada y en el caso particular de la oficina de arroyo de la miel ese local es privado eso no no es una instalación municipal entonces no podemos no podemos tampoco obligar a una empresa que aunque tenga una participación mínima pública no podemos obligarles a meternos en su gestión y no hay otro tipo de instalación municipal que ellos estén ocupando la de arroyo de la de Benalmádena tampoco es municipal ¿es así? si pero en Benalmádena si abren por la tarde ¿tampoco? le aceptamos luego señor Almedo vamos a sentarnos con correo vamos a intentar a ver de qué forma se puede arreglar para que se pueda solucionar pero entienda que bueno al ser una entidad privada es como pedir que Mercadona abra un domingo lo podemos intentar nos vamos a sentar con ello y vamos a pedir dentro de las obligaciones que tenemos con correo y los espacios públicos que le hemos cedido le vamos a pedir que vale muchísimas gracias bien punto número 20 ruego del grupo municipal ciudadano sobre decretar la caducidad de licencia de obras paradas sí buenos días a todos los presentes desde el grupo municipal ciudadanos velando por el fiel cumplimiento de las normativas y procesos existentes en la administración para además evitar arbitrariedades se ruega a este equipo de gobierno que proceda urgentemente a decretar la caducidad de las licencias de obra en particular aquellas que no han respetado el plazo para su inicio o bien no se han ajustado al plazo previsto para su finalización establecidos ambos en las preceptivas licencias siendo estos de un año como máximo para dar comienzo a las obras y de tres años como máximo para su ejecución y finalización a la vista de todos está que en nuestro municipio existen muchas obras que están paralizadas desde hace bastante tiempo y muchas de ellas en caso que se quisiesen continuar deberán adaptarse primeramente los proyectos a la normativa vigente puesto que en muchos casos el plan general de ordenación urbana recoge cambios sustanciales que impedirían el otorgamiento de nuevas licencias con los proyectos actualmente existentes muchas gracias señor Ramundo señor Villazón si buenos días desde el momento en que usted comentó en la comisión las necesidades o viendo que todos los grupos también aceptaron que era una buena idea ya se ha puesto en marcha dentro del departamento de urbanismo todas se ha hecho se ha buscado todas las licencias que bien no se inició la obra o bien ha quedado en mitad de la obra y ya se está procediendo para iniciar la caducidad de las mismas muchas gracias señor Villazón punto número 21 ruego del grupo municipal ciudadano sobre peticiones de vecinos de diferentes zonas del municipio si desde el grupo municipal ciudadano nos hacemos eco de peticiones de vecinos y comerciantes de las diferentes zonas de nuestro municipio trasladando a este equipo de gobierno el presente ruego para que se tomen las medidas pertinentes solicitamos el arreglo y saneamiento de las siguientes zonas avenida de los argonautas necesita señalización horizontal sobre asfalto desde la rotonda del sanit hasta la calle ronda del golf este detrás del carrefour express en avenida aguamarina cerca de la rotonda de la avenida obsidiana hay un hundimiento en la acera y puede llegar a producir accidentes sobre todo al paso de personas mayores y en la calle iregua hay una rejilla de desagüe que está floja y hundida lo que puede provocar problemas a los vehículos en la rotonda de la avenida de la constitución y avenida garcía lorca la rejilla que está a la altura de la tienda orange también está floja y puede ir a más con el continuo paso de vehículos muchas gracias señor Ramundo señor Rodríguez por favor bueno referente a lo que me comenta de aguamarina estamos terminando en carola una intervención es urgente y posiblemente la semana que viene comencemos porque es verdad lo que nos comenta y lo que me comenta de la rejilla ya hemos pasado el parte a Mavesa para que actúe porque eso depende de ello referente a la señalización que me comenta pues yo pasaré tu ruego y tu pregunta a la policía y una vez que me den la orden de los servicios operativos intentaremos solucionar este problema gracias señor Rodríguez punto número 22 ruego del grupo municipal ciudadano sobre evolución del proyecto puente que enlaza los polígonos la leala y el pinillo sí desde el grupo municipal ciudadanos en seguimiento de las peticiones realizadas en plenos anteriores solicitamos lo siguiente que se nos informe sobre la evolución si la hubiese del proyecto del puente entre el polígono de la leala Benalmádena y polígono del pinillo torremolinos y si se tiene conocimiento de la entidad que pudiese financiar dicho proyecto y dicha obra gracias señor remundo señor Villazón si bueno vamos a ver en los presupuestos actuales se ha recogido una cantidad para poder realizar proyectos incluido el de este puente cuando se realiza el proyecto lo que se está intentando buscar una financiación ya que el ayuntamiento no tiene capacidad para financiación propia y se está intentando que bien sea o bien por los FOMIT o por los cualifica buscar la financiación del 50% que lo que le correspondería a Benalmádena a la hora de hacer el puente Muchas gracias señor Villazón Punto número 23 Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos sobre peticiones de vecinos de Avenida del Bierzo Sí Bueno los vecinos de Avenida del Bierzo nos solicita se realicen los trámites necesarios para que se han instalado badenes en la carretera de esta zona ya que la calle es de doble sentido y los coches pasan a gran velocidad aun teniendo esta vía limitación de velocidad también en esas zonas se quejan que hay muchos gatos sueltos abandonados y piden solución para este problema por la suciedad y molestia que esta plaga gatuna genera Muy bien señora Ladaga o señor Marín Sí, empiezo yo el tema de la velocidad de los vehículos y demás quiero comentarle que el informe a los vecinos que antes de cualquier actuación necesitamos el informe previo de la policía y si no hay un riesgo bastante elevado necesitamos del acuerdo de las comunidades de vecinos por las molestias que causan los propios badenes cuando pasan los coches y lo mismo que hay que ponerlo después hay que quitarlo si todas estas circunstancias se dan pues no habrá ningún tipo de problema de atender a esta petición y mi compañera Señora Ladaga por favor Bueno, Bernardo con respecto a los gatos después de constatar la cantidad de gatos abandonados que hay en la zona nos hemos puesto en contacto con la empresa de recogida de animales y con parte del 24 de febrero nos informan que procederán lo antes posible a retirar la mayor cantidad de gatos que puedan encontrar Muchas gracias Muchas gracias señora Ladaga Punto número 24 Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos sobre peticiones de vecinos de calle Velarde Sí, bueno va un poco en el mismo sentido los vecinos de calle Velarde solicitan que se realicen los trámites necesarios para que sean instalados badenes en la carretera de esta zona ya que la calle los vehículos incumplen los límites de velocidad y consta de hecho que ha habido ya varios golpes entre vehículos incluso registro de esta petición por parte de vecinos de la zona en el ayuntamiento sin recibir respuesta alguna hasta el momento señor Marín por favor Sí, le indico que como le he comentado antes al señor Lara pues vamos a hacer una actuación un poco más amplia y no solamente el poner unos badenes o repintar una sola línea sino que la actuación va a ser un poco más amplia y en cuanto estén los informes de la policía y en el área de movilidad pues se le solicitará a servicios operativos Gracias Muchas gracias señor Marín Punto número 25 Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos sobre petición de evolución del control y sanción de los excrementos de perros y acondicionamiento en Avenida El Chorrillo Sí Bueno desde el Grupo Ciudadanos en seguimiento de las peticiones realizadas en plenos anteriores solicitamos o preguntamos respecto a la evolución si la hubiese del control y sanción para los excrementos de perros y luego una solicitud que nos ha llegado lo cierto es que un gran volumen de firmas por parte de vecinos respecto a los propietarios de mascotas el acondicionamiento en la Avenida del Chorrillo si hubiese posibilidad en el parque que hay existente que no tiene uso ahora mismo y que prácticamente está semiabandonado donde se podría permitir el acceso y zona canina de parapaseo y suelta de dichos animales se observa que está prácticamente cerrado solo quedaría cerrar una pequeña parte que sería un gasto ínfimo para el ayuntamiento y bueno la responsabilidad por supuesto la pedimos desde aquí de esos propietarios para que por supuesto si en caso de que esto se llevara a cabo fueran responsables recogieran los excrementos pero nosotros queremos saber qué posibilidad hay de que esto cerrándose un poco pudiera haber esa posibilidad para la suelta siempre controlada de estos animales gracias señor marín por favor del tema de las sanciones y demás le indico de que la policía local tiene instrucciones claras para que en el momento que vea estas actitudes pues intente corregirlas bien mediante el apreciamiento o incluso con la sanción si hiciese si levantar el preceptivo hasta para una sanción si hiciese falta luego en cuanto al ruego que me hace pues le informo que no va a ser posible y no en esa zona exactamente y le indico actualmente estamos estudiando darle un mayor mayor uso a esa instalación poniendo mucho más en valor tanto el molino como el propio espacio y toda esa infraestructura que tenemos que tenemos ahí de esa manera queremos que se revitalice muchísimo más la zona y a la vez también poder crear empleo esto no es de otra manera no le digo que se desestime del todo vamos a buscar en esa zona otro sitio donde se pueda dar a esta solicitud de los vecinos se le pueda dar cabida muchas gracias yo bueno por favor me tenga un poco nos tenga todos un poco informados respecto a esa posible licitación que nos está comentando y bueno reiterar que esto no es una solicitud de un solo vecino sino que incluso si ustedes se meten en facebook han formado una página para las firmas y hay una gran cantidad y respecto a lo de la evolución discúlpeme señor Marín pero no termina de contestarme me refiero a si hay si ha aumentado el número de el número de sanciones respecto a al municipio ¿ha aumentado? en el municipio? en el municipio al mes pasado se había estábamos desde el mes de septiembre estábamos en 29 si mal no recuerdo no me haga mucho caso pero el número en general en el municipio si se ha aumentado sobre todo pues por personas que no tienen cuidado de su mascota y las mascotas van haciendo sus necesidades pues donde donde pueden y para eso está el dueño estupendo gracias señora Olmedo yo respecto a lo de lo que es el parque de los limones existen diversas peticiones existen peticiones de vecinos que quieren que se hagan un parque para los niños existe petición de otros vecinos que quieren que se coloque un espacio público en un kiosco para generar empleo nosotros estamos estudiando la posibilidad de sacar esa licitación y que la gente participe con un proyecto aportando un proyecto que sea beneficioso para el municipio y que a la vez genere empleo entre los diversos proyectos tenemos desde el típico barecito con terracita para extranjeros hasta la posibilidad de explotar el museo o de poner una ludoteca creo que es un espacio que está en un entorno inigualable inmejorable que además es patrimonio cultural de Belalmadena Pueblo y de los vecinos de Belalmadena Pueblo y que hay que intentar sacar un rendimiento importante creo que en el sentido de las mascotas se está avanzando en construir en de alguna forma dotar una playa para perros ¿no? que es lo que se va existe también un parque canino en el municipio y bueno vamos a intentar ampliar el número de zonas pero entiendo que el núcleo histórico del municipio tenemos que darle la solemnidad que se merece sobre todo porque esa era la avenida del chorrillo donde la gente iba a lavar y donde estaba el antiguo molino ¿no? hay que dar un valor importante como símbolo de Belalmadena Pueblo entiendo ¿vale? pasamos al siguiente punto punto número 26 sí señor Olmedo simplemente decirte que bueno estos vecinos lo que han dado ha sido una propuesta que no es o sea me parece estupendo que vosotros estéis haciendo algo que lleva mucho tiempo sin hacerse y es darle un valor a ese parque simplemente ha sido una propuesta tanto nos valdría que pusierais ese parque como cualquier otra zona que se pueda adaptar para sacar a los perros y que los perros pueden estar libres evidentemente reconozco que la zona está abandonada y que no se le ha sabido dar el uso que hasta ahora se pretende ¿no? y es verdad que es una pena que los niños del pueblo cuando salgan pues no tengan un lugar donde ir o incluso los turistas cuando vengan sentarse en un parquecito agradable y tomar una caña o visitar un pequeño museo artesano en el municipio de Belalmadena ¿no? en el entorno de Belalmadena Pueblo por eso vamos a estudiar diversa el ruego pues se lo aceptamos en la medida de lo posible de que dentro de esos proyectos que se puedan presentar cuando esa licitación sea pública pues que se presente si es posible un proyecto y que se valore como todos los demás y que se decida ¿vale? muchísimas gracias señor Olmedo punto número 26 pregunta del grupo municipal ciudadanos sobre línea de actuación para paliar diferencias entre la costa arroyo de la miel y el pueblo bueno desde el grupo municipal ciudadanos y tras muchos debates con ciudadanos comerciantes y agrupaciones de Belalmadena exponemos el descontento generalizado existente respecto a la descentralización entre los núcleos de nuestro municipio representado tanto en el aspecto que mantiene la costa respecto a Belalmadena pueblo como la siempre tan incandescente lucha que existe entre Belalmadena pueblo y arroyo en la consecución de fiestas tradicionales o eventos como si perteneciesen uno u otro siendo el mismo municipio solicitamos nos explica el grupo de gobierno si tiene alguna línea de actuación pensada o en ejecución para paliar estas diferencias tanto urbanísticas dentro del plan estratégico como de unidad cultural festiva o imagen gracias muchas gracias señor Almedo le voy a responder yo nosotros tratamos y es parte de nuestra política y aquí exijo responsabilidad de todos los grupos representados en este pleno vamos a hacer pueblo entre todos y hacer pueblo significa respetar la singularidad de cada núcleo pero todo dentro de un mismo municipio somos un único municipio que es Benalmádena entonces entiendo que Benalmádena Pueblo tiene sus singularidades como puede ser el Paso la Semana Santa o el Corpus entiendo que Arroyo de la Miel tiene sus fiestas de San Juan y tiene pues determinadas fiestas que son más típicas de lo que es el propio la propiedad de Arroyo de la Miel y entiendo que Benalmádena Costa tiene también sus singularidades con la Virgen del Carmen y otro tipo de actividades que se realizan allí que no se pueden realizar en otro núcleo del municipio yo lo que pido a todos los vecinos es que seamos generosos que hagamos pueblo que participemos en las fiestas todos y sobre todo en las fiestas que intentemos hacer comunes porque el carnaval no es ni patrimonio y pongo el carnaval como ejemplo de lo que hemos hablado antes no es ni patrimonio de Benalmádena Pueblo ni de Arroyo de la Miel ni de Benalmádena Costa el carnaval es patrimonio de todos los vecinos y vecinas que quieren pasar un rato agradable entonces vamos a intentar entre todos hacer pueblo y a disfrutar de cuando hay una fiesta que es donde hacemos piña todos y donde los pasamos bien entiendo que evidentemente cada núcleo tiene su singularidad y tenemos el entorno de un pueblo mediterráneo típico atractivo como es Benalmádena Pueblo tenemos una ciudad para ir de compras como Arroyo de la Miel y tenemos Benalmádena Costa que es el escaparate al turista yo creo que cada cosa en su justa medida pero somos un solo pueblo y creo que es un debate que además tenemos que zanjar y yo cuando veo en las redes sociales que la gente pide en un sentido o en otro que somos Benalmádena es solo una para todo para lo bueno y para lo malo y ese es el mismo debate que tenemos en el Estado de la Nación muchas veces con las distintas comunidades autónomas somos un solo país somos una sola comunidad autónoma y somos un solo pueblo que es Benalmádena con sus singularidades y que habrá que respetar la identidad de cada núcleo pero somos un solo pueblo esa es la política que quiero dejar patente no 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 nos entra en la cabeza el hacer distinciones o el dar favoritismo a un núcleo o a otro ¿no? entonces en ese sentido si cree que le respondía pues nada pasamos al siguiente punto muchas gracias el Olmedo punto número 27 ruido del grupo municipal ciudadano sobre instalación de luces en calle maestro Trujillo sí desde el grupo municipal queremos que sean instaladas o en su caso encendidas las luces de calle maestro Trujillo pues existiendo allí una urbanización son muchos los vecinos que se quejan por la falta de iluminación en esta zona siendo peligroso andar por esta zona por la noche por falta de visibilidad inclusive os digo que por la mañana esa zona la avenida esa que va hacia el instituto Cerro del Viento hay un montón de crios que van hasta ese colegio caminando ¿no? hasta el instituto y bueno a las siete y media ocho menos cuarto todavía todavía hay oscuridad y y es peligroso vale, gracias muchas gracias señor Jiménez señor Rodríguez bueno lo que la calle maestro Trujillo lo que está urbanizado realmente el alumbrado es perfecto es verdad que el día once de febrero un accidente de tráfico tiró la caseta del alumbrado público y hemos tenido que reponerlo de una manera urgente porque es que vamos completamente abajo y es cierto lo que comenta Bernardo y es un tema que estamos trabajando es verdad que hemos intentado la colaboración de Tívoli porque ahí la idea es hacer el acerado hasta abajo porque no hay acerado respetando el aparcamiento y poner seis o siete farolas y es cierto y te acerto el ruego de que voy a empezar ya hablando con los técnicos que posiblemente no nos quede más remedio que actuar de una manera más rápida y poner tres o cuatro puntos de luz te lo acepto gracias punto número 28 ruego del grupo municipal ciudadano sobre peticiones de vecinos de la zona de los maites sí gracias una de las solicitudes que también hemos recibido que se por favor se realicen los trámites necesarios para que sean terminadas las conexiones del sendero verde y carril bici que procede desde arroyo de la miel hasta la parte de abajo de la costa porque existe una zona de servidumbre de paso que actualmente la está ocupando los jardines de los apartamentos maites entonces a consecuencia de este ruego se plantea que se está llevando a cabo algún trámite para que se devuelva el uso de los jardines municipales al ayuntamiento que los maites tienen invadido gracias muchas gracias señor Olmedo señor Villazón sí vamos a ver yo el pasado 15 de enero tuve una reunión con el presidente y administrador de Arcosur Príncipe donde nos comentaban ese tema la zona de servidumbre a la que se refieren y a la que tú te refieres ahora y una no es de titularidad municipal de una zona de dominio público que pertenece a la confederación hidrográfica lo que sí sé también es que la agrupación o la comunidad de los maites tiene una autorización en precario desde el 7 de abril del 2007 para ocupar durante 15 años 2.300 metros cuadrados de terreno correspondiente a ese dominio público siempre y cuando cumplan las condiciones yo lo que sí les he dicho que la confederación lo primero que tiene que solicitar es que quite ese vallado y dije el paso de servidumbre que tiene que tener y ya lo único que tendría que hacer la confederación si ese acuerdo es precario quitárselo para poder abrirlo pero no es competencia municipal porque estamos hablando del embovedado del arroyo muchas gracias señor Villazón punto número 29 ruego del grupo municipal ciudadano sobre peticiones de vecinos de zona de torre quebrada sí gracias perdón referente a lo que a la pregunta anterior simplemente pues el ruego de que ustedes hagan todo lo posible para que ese vallado se quite gracias bueno nos trasladan que existe un caos circulatorio que se produce cada tarde en la rotonda de golf este entre la altura del colegio internacional de torre quebrada los padres y madres de los alumnos que aparcan en el margen de la carretera hay dos carriles no es muy amplia desde las cuatro y media aproximadamente hasta las cinco y dificultan el tráfico y generan situaciones de peligro por tener invadida una parte de la calzada hay alguna zona de parking en torno al colegio que pueda ser usada para este fin se puede reforzar por medio de policía u otro medio esta zona a estas horas puntas gracias Elena respondía usted ¿no? esta pregunta por nuestra parte el caos circulatorio es el mismo que se origina en cualquier centro educativo todos los días todos presenciamos porque es una avalancha de padres y de madres a la entrada y a la salida de los diferentes centros educativos que dura además entre diez minutos un cuarto de hora aproximadamente aunque vaya un policía como todos quieren llevar hasta la misma puerta a su hijo o a su hija y recogerlo en la misma puerta esa es la avalancha que se origina en cualquier centro educativo por lo tanto no hay ninguna solución a no ser que la gente respetara no aparcar de cualquier manera y aparcar más lejos y venir andando pero como eso no suele ocurrir pues el caos circulatorio del colegio internacional es el mismo que cualquier otro centro educativo durante los diez minutos de entrada y de salida del alumnado muchas gracias señora Galán señor Marín quiere usted añadir algo poco más ya la compañera se ha expresado con bastante claridad muchas gracias punto número 30 pregunta del grupo municipal ciudadano sobre la moción institucional de instar al concesionario de aparcamientos del char restitución de aparcamientos si desde el grupo municipal ciudadano queremos preguntar al equipo de gobierno por la moción institucional que se aprobó por unanimidad en el pleno del mes de diciembre pasado en la que se solicitaba al señor alcalde a que dé traslado de la misma a la delegación de sanidad de la junta de andalucía con motivo de que se inste al concesionario del aparcamiento yare para que restituya y ponga a disposición del público general las 93 plazas de aparcamiento libres y gratuitas que se consignaron en convenio firmado por las partes ayuntamiento y concesionario y queremos saber en qué estado se encuentra dicho trámite muchas gracias señor ramundo pues el 7 de enero de este mismo año firmé el acuerdo de pleno la certificación del acuerdo de pleno que se ha enviado a la consejería de empleo de la junta de andalucía estamos esperando porque el 21 de enero ellos tenemos constancia de que reciben la solicitud por parte de este pleno estamos esperando respuesta tan pronto tenga una respuesta le daré traslado bien y pasamos al punto número 31 de ruegos y preguntas antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes y a los ruegos ¿existe alguna pregunta por responder del pleno pasado? creo que no creo que estaba todo respondido ¿no? pues a ver ¿quién va a hacer alguna pregunta algún ruego? las preguntas bueno venga señor Olea primero ¿alguien más? señora Peña señor Serrano señor Moya ¿alguien más? ¿quiere hacer alguna pregunta algún ruego? bueno pues empezamos entonces señor Moya si quiere empezar usted sí bueno buenos días a todos mi pregunta viene relacionada un poco con el tema que se ha tratado antes de la moción que habéis hecho como junta de como equipo de gobierno en relación al tema de la subvención ¿no? no me ha quedado claro es una cosa que creo que es importante en el sentido de lo que va a pasar este año es decir si prácticamente los recibos que se van a poner al cobro ya estarán creo que casi preparados y contemplarán la subvención correspondiente si hay algún mecanismo o se ha estudiado algún mecanismo o ha habido algún informe de la intervención para que no sea así en el caso de que el ciudadano no quiera esa es decir o que va a hacer porque claro ya este año tampoco se ha contemplado cambiar el sistema en el sentido de que a lo mejor algún día hay que pensar si el año que viene tendríamos que volver otra vez al sistema de bajar el tipo impositivo en vez de la subvención como se hacía antiguamente o no hacerlo en función de lo afectado que puedan estar entonces no me ha quedado claro en ese sentido si se va a hacer una información al ciudadano o como lo vamos a hacer porque creo que es importante que de aquí se sepa un poco sabiendo cuál es la problemática sabiendo que es una ley nueva que hay que aplicar pues como le va a llegar al ciudadano la noticia de lo que le puede pasar si recoge la subvención si todavía está a tiempo de que esa subvención no la quiera recibir o como articulamos eso con los con los métodos informáticos que existen hoy en la en este ayuntamiento muchas gracias una pregunta señor Moya le va a responder el señor Arroyo gracias si en principio como le he explicado y creo que al leer la exposición de motivos que llevaba la moción nosotros sobre la la que se concedió en el 2015 lo único que hacemos es solicitar que no se aplique ahí ya no tenemos comunicado además nos encontramos con la circunstancia que ya pasó que lo he comentado también dentro de diputación en el sentido de que la renuncia posterior ya no le invalida bien nosotros sabe usted que normalmente lo que es el padrón de los recibos se sacan finales de abril la idea que se está trabajando en intervención es comunicar previamente a todos los vecinos la circunstancia que se pueden encontrar para en lo que sería el IBI del 2016 el vecino voluntariamente renuncie o sea como una idea más fácil en vez de decirle al vecino solicita al vecino se le comunica que se le va a conceder esa subvención pero que le va a afectar dentro de la declaración de la renta del año siguiente que si no tiene interés en recibir la subvención comunique al ayuntamiento que renuncie a la misma y a partir de ahí trabajamos en modificar el padrón eso se da en próximas fichas creo que es por lo menos saber un poco cómo vamos a comunicar a la población me supongo que será un mecanismo complejo recibir esa información y que eso después cambiar los recibos pero eso ya es un tema técnico es un trabajo importante pero vamos se está haciendo las previsiones para que no produzca problemas muchas gracias señora Royal alguna pregunta más era un ruego solamente en la intervención en relación a un tema que creo que también es importante no sé si tiene contemplado precisamente este año este año nos estamos encontrando que por el tema la problemática existente por el invierno vamos a decir tan cálido que hemos tenido y las pocas lluvias pues hay un tema que está sucediendo bueno aquí y en muchos sitios que es el tema de la procesionaria ¿no? es un tema que hace que se esté no se haya actuado o sea se esté vamos a decir avanzando o adelantando que esta procesionaria está pasando no se sabe bueno todos queremos que sabemos lo que es la procesionaria una oruga crea el pino que después pues una vez que ya madura pues cae al suelo van en procesión por eso tiene el nombre este y lo importante sobre todo es porque esto es altamente alérgico y sobre todo para animales domésticos es casi puede ser hasta mortal si algún animal es chupa porque bueno yo como veterinario he visto animales morir por no por comerse una oruga de este tipo entonces bueno hay mecanismos hay tratamientos preventivos por un lado pero como la forma de actuación puede ser que varíe por las inclemencias que ha habido por los cambios climáticos que ha habido si tiene contemplado el área de parques y jardines el actuar o si no pues trasladarle un poco este ruego mío gracias le indico que bueno se lleva actuando desde hace dos semanas hay tres personas dedicadas a este a esta a esta tarea y están pues por todo el municipio en todas las áreas que son dentro del casco urbano están están actuando a este respecto retirando lo que son sobre todo los nidos que hay se están retirando con protección son unas personas que van de blanco que habréis visto a lo mejor algunos y están retirando esos nidos para que no que no salgan vale bueno señor eh le voy a dejar para el final ¿no? quiere cerrar como sé que te gusta eh señor Lea por favor sí buenos días a todos y a todas muchas gracias señor alcalde eh yo quería hacer una un ruego eh también llevamos al igual que los compañeros de Ciudadanos el hecho de de que hemos recibido también esa propuesta vecinal amparada por bastantes firmas de los vecinos de Benalmadena Pueblo al respecto de de la adaptación de un parque canino en este núcleo de de Benalmadena Pueblo como bien ha dicho usted eh la anterior legislatura mi compañero José Antonio Serrano a través de Parque y Jardines ya inició una actuación al respecto para para iniciar eh ese cambio ¿no? de mentalidad que debemos de tener ya en las ciudades modernas el cual debemos de darle espacio a nuestras mascotas y a nuestros animales en nuestras ciudades eh pero bueno creo que se ha quedado un poco la respuesta un poco ambigua y yo creo que desde el Partido Popular apoyamos esa iniciativa y esa pregunta que ha hecho Ciudadanos yo creo que nos gustaría sumar a todas las fuerzas políticas a que nos podamos sentar y a que podamos debatir sobre este tema junto con los vecinos para buscar verdaderamente una solución al respecto no solo en Benalmadena Pueblo sino también en otros núcleos de población como puede ser también en otras partes de Arroyo de la Miel y en Benalmadena Costa simplemente ese ruego que si usted tiene bien esa propuesta como alcalde de de que nos podamos sentar entre todos y que analicemos alguna propuesta que pueda satisfacer esa demanda de tantos vecinos Bueno no tengo ningún problema en aceptar el ruego para sentarnos todas las veces que hagan falta no solo para este tema sino para muchos otros lo de las firmas me llama la atención yo no he recibido en este ayuntamiento no se han recibido firmas ¿no? para solicitar le pido a los vecinos por favor que las peticiones que las encaucen aunque luego las traigan a pleno a través de las distintas fuerzas políticas pero que primero si no tenemos conocimiento de las problemáticas no podemos ser sensibles respecto a ellas es un núcleo muy importante creo el enclave del parque de los limones y ese antiguo molino y creo que hay que darle el uso que se merece el uso que se merece preguntándole a todos los vecinos tanto los que tienen mascotas como los que no qué sentido qué uso le damos creo que todo eso va a ser mucho más fácil a partir de que tengamos esa página de participación ciudadana esa página o a través del consejo de pero tenemos además tenemos el 17 de marzo hay un consejo el 17 de marzo que no sé si les habrá llegado ya la convocatoria va a empezar va a ser el primer consejo sectorial de sanidad y sería un buen punto a tratar en ese 17 de marzo así que te acepto el ruego en cuanto a lo que a participación se refiere pero entiende que respecto al parque de los limones tenemos que todavía tomar una posición si me permite ahí lo de este tema yo no me he referido al parque de los limones yo me he referido a que nos pongamos todos de acuerdo los partidos políticos que creo que somos también una herramienta democrática y que tenemos toda la garantía oportuna para también plantear cuestiones y que nos sentemos todos con independencia de esa reunión y esa mesa que nos parece muy bien pero que nos sentemos no para empecinarnos en un sitio sino para buscar otro punto que pueda pues satisfacer esas necesidades de los vecinos no nos estamos refiriendo a eso pero le agradezco que tenga en cuenta esa consideración pero que no se quede en papel mojado sino que en breve pues podamos recibir una llamada pues de la portavoz del equipo de gobierno o de usted propia y que nos pueda citar y que nos pongamos manos a la obra y podamos trabajar al respecto ¿Algún ruego más señor Orolean o pregunta? Sí a raíz también de una propuesta del grupo municipal Ciudadanos que nuestro grupo lógicamente la apoyó y bueno tenemos un gran referente en el tema canino como es nuestro compañero Enrique Moya sobre la analítica del ADN sobre los excrementos caninos nos gustaría preguntar si ha si ha producido algún tipo de avance al respecto de esta moción y que no solo se haya quedado ahí bueno pues un acto institucional o de palabra sino que verdaderamente se esté trabajando en esta materia Muchas gracias Si quiere como la pregunta no estaba registrada no sé si tiene la información le respondemos Le respondemos en el próximo pleno sin el problema Gracias Bien vecinos de calle doctor Jerónimo Garriga y alrededores nos han trasladado bueno pues el malestar sobre el estado de conservación de uno de los referentes también históricos y culturales de nuestro de nuestro pueblo como es la fuente La Cazalla se encuentra en un estado lamentable nos han pasado fotos en estos últimos días y bueno pues simplemente el ruego es por parte de los servicios operativos que tienen la obligación de mantener toda la fuente y elementos ornamentales del municipio pues que se pueda proceder en el menor tiempo posible a su conservación Muchas gracias Señor Rodríguez se acepta Muchísimas gracias Bien otro ruego y es por parte de comerciantes sobre todo de Benalmádena Pueblo que nos han trasladado bueno pues su malestar en cierta parte con la organización de la segunda ruta de la etapa saludable puesto que al parecer solo se ha ido a unos establecimientos concretos y no se le ha dado la oportunidad al resto de querer o no participar Bueno pues sabemos que esta iniciativa surgió el año pasado que lo lleva a cabo el plan municipal de salud que está logrando unos resultados excelentes y bueno pues simplemente el ruego a través de hacer una labor constructiva como oposición y es de que para próximas ediciones pues se pueda tener en cuenta o se pueda informar mejor al resto de comerciantes por si quieren adherirse o no a esa iniciativa que para nosotros es excelente Gracias señor Olián Se acepta el ruego Quería hacer también una pregunta pero entiendo que como no ha podido entrar en este pleno pues se me pueda contestar en otro pleno estamos observando que se están desarrollando labores de mantenimiento y de reparación para una futura apertura del parking de Pueblo Sol y queremos bueno saber qué empresa es la que está desarrollando estas actividades y cuál es la que lo va a poner en marcha y la que lo va a aperturar Yo si le parece le voy a responder para tener toda la información y le doy todos los datos que necesiten el próximo pleno le respondo si le parece Muchísimas gracias y ya termino brevemente esto ha venido ahí lo del desarrollo de este pleno y ha sido bueno pues que la verdad que nos sorprende y nos alegra que por parte vuestra como alcalde pues se rectifiquen en algunos puntos hoy se ha hablado la señora Sherman al respecto de los carnavales bueno pues que hay que intentar evitar esas tensiones entre los distintos núcleos poblacionales y usted ha dicho de que hay que trabajar todo para hacer pueblo desde el Partido Popular eso lo tenemos muy claro ese concepto tanto el de pueblo como el de Estado como el de España pero le ruego de que bueno pues pueda usted dar un granito de arena en ese sentido y que pueda quitar esa unión que usted hizo a una red social a un Facebook que promovía la segregación de Arroyo de la Miel hombre queda un poco mal tener ese doble sí tengo pruebas tengo fotos de que usted se unió a ese grupo que pide la segregación de Arroyo de la Miel de Benalmádena por lo tanto es una muestra ¿no? de que tenemos que hacer pueblo entre todos yo soy nativo de Arroyo de la Miel y me siento muy orgulloso de que tengamos un municipio diverso y completo por lo tanto ese sería un buen gesto por su parte señor Olea le vuelvo a decir usted fantasma en todos los rincones le pasa como el niño en el sexto sentido te lo voy a demostrar mire usted posiblemente no tengo conocimiento de ellos porque llevo las redes sociales del año 2007 y antiguamente los grupos uno no se agregaba te agregaban a los grupos y es posiblemente que en la anterior forma de gestión de Facebook posiblemente me agregasen a ese grupo como a tantos otros que después me he dado cuenta y en la medida de lo posible me he ido quitando pero usted está hablando de mi perfil personal o mi perfil profesional no, no su perfil personal personal entiendo que el personal el ámbito personal yo soy un defensor de Benalmádena como una sola ciudad pero entiendo que en mi perfil personal tengo el derecho y la libertad de poner la música que me gusta con quien me siento a tomar una cerveza y creo que es dentro de mi ámbito personal en mi profesional evidentemente hago mucho pueblo igual que en el mío particular pero el mío particular es para mí eso lo entiende usted ¿no señor Olea? creo que esos temas hay que tener un concepto claro bueno pero se lo dejo claro en el ámbito personal de puertas adentro para mi casa en mi casa igual que yo no me meto lo que hace usted en la suya ¿le parece bien? ¿mantenemos ese acuerdo? venga trato hecho muy bien señora Peña por favor buenos días a todos bueno en primer lugar quisiera hacer una pequeña matización cuando nosotros venimos aquí al salón de pleno a trasladar un ruego no es más que una queja o varias quejas de uno o varios vecinos de nuestro municipio de Benalmádena es decir que no trasladamos quejas de vecinos de Fongirola ni de Torremolinos me refiero porque mi ruego va sobre la avenida del Sol es cierto que hay numerosas quejas de vecinos de Benalmádena ya sea porque se van a trasladar a sus trabajos a sus domicilios o porque van a un determinado sitio y tienen que pasar por la avenida del Sol y están sufriendo pues esta reestructuración que ustedes están haciendo en prueba o no en prueba sobre el carril bici los aparcamientos porque estamos viendo todos que cuando vamos a la avenida y un vehículo quiere aparcar o tiene que salir de un aparcamiento ya estamos sufriendo una serie de retenciones que no nos imaginamos la gravedad del asunto cuando en pleno verano se triplique la población nuestra como es siendo habitual independientemente de esta aclaración yo quería mi ruego iba pues a la policía o a parques y jardines sobre todo porque si vais desde la avenida de los maites hacia Carvajal hay muy poca visibilidad con todas las señales verticales debido pues a que hay muchísimos árboles secos unos están caídos hacia la carretera otros están caídos hacia la acera con lo cual dificulta también el tránsito de los peatones y es necesario pues un apodo urgente o bien aquellos árboles que no estén porque estén secos que no están bien pues quitarlos y cambiarlos por otros yo les invitaría a que hicieran ese recorrido tanto hacia Carvajal como hacia aquí porque la visibilidad de todas estas señales es muy penosa y sobre todo por este cambio que está sufriendo la avenida del Sol ese sería el primer ruego Bueno le acepto el ruego en la medida de las posibilidades en política a veces hay que tomar decisiones no se puede permanecer uno siempre de perfil no se puede pretender modificar como ustedes hicieron con ese proyecto anteproyecto de la avenida Antonio Machado en la que ponían un solo carril y ahora decir que la zona donde menos tráfico hay es un problema yo he recibido y hemos recibido a vecinos de la avenida del Sol ya hemos hablado con ellos muchos de ellos pero son más los que aprueban la medida que los que están en contra entiendo que cualquier medida que se tome pues es verdad que genera unos beneficios y genera unas molestias les pido a los vecinos paciencia para tener molestias pero lo que le dije el otro día a los vecinos y estaba el concejal adelante es que recorrer la avenida del Sol desde Carvajal hasta Los Maites se tarda 20 minutos independientemente de que haya dos carriles o uno lo que no se puede ir es a 80 o a 90 por esa avenida porque es un peligro para todos entonces si respetamos los límites de velocidad la avenida de Estadomá son 20 minutos no obstante para el siguiente pleno vamos a intentar traer un informe que ya vale datos positivos de la regeneración que está sufriendo la zona el resto de las medidas y todo y la señalización vamos a intentar que sea lo más asequible posible y lo más segura posible para todos los conductores y para los viandantes acepto ese ruego sí ¿alguno más? sí nuestro segundo ruego sería vamos a ver como bien hemos leído todos por declaraciones que ustedes han hecho en los medios de comunicación y hoy se ha aprobado bueno se ha hecho la aprobación inicial de la modificación de elementos del PGO de los terrenos de Retamar para la edificación del nuevo instituto ustedes han han comentado en los medios de comunicación que puede ser un proceso muy largo que le han pedido a la población que tenga paciencia que puede tardar varios años nosotros esperemos que no sea demasiado largo pero sí es cierto que ya ha pasado más de un año desde que nosotros iniciamos la búsqueda y sobre todo encontramos el terreno donde se hoy actualmente se ha aprobado la modificación inicial mi ruego es que paralelamente que se está tramitando se están haciendo estos trámites instar al equipo de gobierno a que se iniciara el expediente para poder ceder a la Junta de Andalucía los terrenos que hay en la finca Doña María justo al lado de los que ya se puso a disposición en el año 2013 para la creación de un colegio de primaria ya que hay metros suficientes para la edificación de un instituto entonces independientemente de que el instituto de la Almadena Pueblo lleve su cauce que paralelamente se inicie estos trámites para que si en la medida que fuera posible si tarda mucho uno y este puede ser más porque además el terreno es viable es muy asequible y no debería tener ningún impedimento posiblemente a lo mejor para el año que viene como mucho tardar al principio del siguiente pudiéramos tener un instituto en arroyo sobre todo para el bienestar de nuestros estudiantes con la problematía que todos conocemos gracias gracias señora Peña señora Galán bueno el tema de la zona de doña María estamos trabajando porque lo que ahora mismo se necesita además de un instituto para secundaria es un colegio de primaria y entonces lo que estamos trabajando es que el colegio de primaria fuese a doña María porque probablemente en pocos años vamos a necesitar un colegio de primaria con lo cual estamos trabajando pero no para un instituto puesto que la solución del instituto y de la zona de influencia del instituto es Benalmádena Pueblo con lo cual sería un atraso llevarlo a una zona donde no está su influencia y puesto que hemos encontrado un terreno perfecto para la zona de influencia que tiene ese instituto o que necesita ese instituto pero sí que estamos trabajando para que esos terrenos sean para un colegio de primaria que en breve también vamos a necesitar estamos trabajando ya se puso a disposición de la junta los 13.500 metros para el centro o sea eso ya está a disposición de la junta de Andalucía la junta no aceptó esos 13.500 metros con lo cual tenemos que volver otra vez a enviarlo por si hay alguna modificación que quiera que hagamos y una vez que tengamos su contestación pues pasaremos a ponerlo a disposición pero primero necesitamos que no no está aceptado bueno ha hecho la pregunta la ha respondido si quiere luego la concejala está todos los días en su despacho para como no esperaba la pregunta traeré más datos en el próximo pleno ¿alguna pregunta más señora Peña? señor Serrano por favor bueno como anteriormente era para no abrir otra vez el debate como le he comentado antes en privado y es referente a lo que ya preguntamos bueno y rogamos en el pleno anterior sobre el tema del carnaval y en ese sentido pues la verdad que me ha llamado de forma alarmante ¿no? alguna de la parte de la participación de la opinión de la señora concejala cuando habla que le llama mucho la atención que simplemente por un carnaval ¿no? por una fiesta se haya generado esta polémica desde nuestro punto de vista no se trata simplemente de un carnaval sino de una tradición y es parte de la delegación que usted lleva y como delegada es por lo que usted tiene que ver por las tradiciones de nuestro municipio también me ha llamado la atención cuando usted ha comentado que le ha llamado bueno que ha visto algo o como que veía algo raro la movilización por parte de o parte de la movilización por parte de la ciudadanía y aquí sí le pido respeto respeto para los vecinos porque los vecinos son tan libres de participar como de no participar de la fiesta por lo tanto aquí creo que no hay nada detrás no hay nada raro detrás simple y únicamente que los vecinos pues opinan se quejan o dan o es una forma de expresar lo que sienten en ese momento actuando de una u otra forma por eso le pido respeto en ese sentido referente a la comisión de festejo que es lo que ocurre que al no tener nosotros representación como al igual que otros grupos que otros grupos políticos bueno pues bueno le estoy dando si al final le voy a argumentar el ruego y además sin levantar ningún tipo de polémica y además yo creo que que viene que viene a enriquecer si es que yo creo que viene a enriquecer lo que le estoy diciendo al no pertenecer nosotros a la comisión de festejo o al no tener algunos grupos políticos o formar parte de esta comisión ¿qué ocurre? que usted viene aquí al pleno nos comenta lo que allí se habla pero sin embargo cuando hablamos con otros miembros de la misma comisión lo que nos traslada es otra cosa totalmente diferente muy bien usted me enseña la acta yo le digo como se puede mejorar es decir si hablamos de nuevas políticas si hablamos de enriquecer la política de la participación incluso como usted ha hecho en una intervención anteriormente hablamos de abrir un debate como se ha hecho con las enmiendas a las mociones que han presentado los compañeros de Costa del Sol si puede si hablamos de ese sentido a la hora de hacer política creo que no debe de haber ningún problema en que haya participación de los demás miembros de la corporación en ciertas comisiones o en ciertos grupos de trabajo bueno pues dicho todo esto lo que si le ruego le rogamos y aquí nos sumamos como bien ha hecho anteriormente el compañero le rogamos que para el año que viene con un año de antelación y como hice el mes pasado le solicitamos que se tenga en cuenta la forma en la que se venían desarrollando los canabales en la zona de Benalmadena pueblo que creo que no crea ninguna controversia con la parte con el resto de vecinos del municipio creo que todos disfrutamos de todo tanto sea la costa el arroyo no tengo ese sentimiento de controversia y lo que si le rogamos eso que retomen ustedes el carnaval como se venía desarrollando con su pasacalle en Benalmadena con su baile posterior y con su concurso creo que ayudaría a los vecinos estaríamos todos mucho mejor y ayudaría también a los comercios de aquí de la zona muchas gracias por supuesto que se aprueba y se tendrá en cuenta el ruego en cuanto al debate la participación y la pertenencia o no a la comisión de festejo en particular en ningún momento se ha cerrado la participación en esa comisión simplemente se comenzó con un funcionamiento para ir un poco más a lo certero con el paso de los meses y en las sucesivas comisiones y atendiendo a un ruego también suyo y de algunos compañeros en el pleno anterior se ha abierto esa participación ya lo he dicho en la contestación anterior a la pregunta sobre el carnaval además de que ya ha llegado esa comunicación tanto a los que tradicionalmente han formado parte de la comisión como al público en general que la participación en esa comisión como bien dice de tradiciones populares es para para la ciudadanía y para que todos vengan a aportar en positivo lógicamente haremos el debate correspondiente en cuanto a cómo se ha celebrado el carnaval y cómo se celebrará en el 2017 pero siempre siempre con el debate y las aportaciones de la comisión de festejos que como bien refleja el acta y está aprobada por todos los que allí estuvieron así se hizo así se acordó así se votó y así se ha hecho antes de terminar decir una cosa simplemente esas actas son públicas ¿verdad? las puede acceder cualquier vecino desde la web municipal ¿no? desde la web de festejos las actas son públicas en las redes sociales para todos aquellos ciudadanos que usan están más familiarizados con ese con ese entorno están publicadas en la página web también y como ya dije en el pleno anterior cualquier persona que las solicite la puede venir a la delegación a acogerla hay que poner en valor el cambio de lo que a participación se refiere porque estamos dando la oportunidad que sean los propios colectivos de festejo o relacionados con las tradiciones populares los que decidan cómo quieren que sea su fiesta vamos a respetarla entiendo también que si alguien va a la comisión y luego sale y dice que él no ha dicho lo que ha puesto allí también hay que ser serio y coherente y no eludir la responsabilidad del que va a una comisión y acuerda además esa decisión estaba acordada por unanimidad entiendo también la responsabilidad de todos los participantes con esto quiero decir que anteriormente ni siquiera teníamos este mecanismo ni siquiera esta herramienta se decidía todo en un despacho como queríamos que fuera la fiesta ahora que tenemos la posibilidad de que se decida públicamente y que la gente participe vamos a ponerlo en valor ¿os parece? venga pues levantamos la sesión muchas gracias y que paséis un buen final de mes gracias 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 gracias